Comienza Soñadores de ilusiones Con Paco Moreno Señoras, señores, muy buenas tardes, saludos cordiales de vuestro amigo Paco Moreno Bienvenidos a la sintonía de Onda Capital, bienvenidos a Soñadores de ilusiones Bueno, pues aquí tenemos un Marte un poquito atípico, un poquito raro, ¿verdad? Apático, apático porque no hace ni calor, no hace lluvia Es una mala leche La verdad que sí, además sale uno, se le quita las ganas a uno, yo qué sé, de salir a cualquier sitio Y también no sabes qué ponerte, si ponerte un de estos, mira yo tengo un resfriado del 14 Sale, te pone con un chalequito de manga corta, hace frío, te pone abrigado, te tiene que quitar chaleco porque tiene calor Bueno, Inés Buenas tardes, Inés Muy buenas tardes, compañeros La Virgen Santísima Y a todos los oyentes Y los santos apóstoles de San Pedro y San Pablo y el Alcanza de San Rafael Parece que no iba a llegar el huracán Kirk aquí a España Bueno, por lo menos por Andalucía Y todo lo contrario, lo que parecía que no iba a llegar ¿Y quién se le ha ocurrido poner estos nombrecitos tan raros a los huracanes? Eso digo yo, eso digo yo Esto es tremendo A las danas y a los huracanes, todos tienen unos nombres ya establecidos y nada, cada... con orden alfabético Tú tienes una semanita muy apretada, ¿no? Estamos martes, la semana acaba de empezar en el día de ayer, pero me parece que tú tienes una semana muy... Y cuando no la tengo, Paco Es verdad, es verdad, pero bueno, hay que llevarlo Sí, sí, otra vez voy a tener que... yo no sé qué agenda hacer porque hay veces que es que sin querer... Tú planteas una agenda y te salen otra Y me salen otra porque, claro, yo le digo a todo el mundo que sí, me apunto a todo Y como no lo apunto en el momento a la agenda, o me confirmen la fecha exacta, a lo mejor me dice, mira, vas a participar en tal evento Y sin saber la fecha, yo digo que sí Claro, como le digo a todo el mundo que sí Y ahí ves que después resulta que me coinciden dos cosas a la vez Menos mal, Inés, que a ti no te han llamado de las olimpiadas de París Porque si no... No creo Apagaría la llama... la llama olímpica y todo Eso es lo que hace parte, que le llamen de las olimpiadas Bueno, como corre camino a lo mejor, para llevar las noticias y hacer fotografía de un sitio a otro, quizás Yo creo que tú estás muy metida, y además ya lo hemos hablado en varias ocasiones, Inés, que tú estás muy metida en Chipiona A ti te tienen que conocer muchísimas personas, pero no solo del ayuntamiento, del ayuntamiento Aparte de la región de Regla Sí, por supuesto, de los establecimientos, de los párrocos, de la iglesia, de los comercios, de los chiringuitos de la playa Yo creo que a ti te... Bueno, y la gente de afuera cuando llegan... Bueno, el otro día, precisamente el viernes que salió San Francisco de Asís Que claro, como el santuario de Nuestra Señora de Regla, pues lo llevan los franciscanos, pues su gran día Y bueno, pues me puse a grabar un poquito, que ha sido un aire La salida por allí alrededor, por el humilladero y todo del San Francisco Asís Fue una cosita corta, media horita, lo que sea Pues mientras estaba grabándome, se me asomó una señora por detrás y dice Tú, Inés, gracias a ti, me entero de todos los eventos de Chipiona Yo creo... Claro, yo muchas veces miro sorprendidas las caras porque a lo mejor Es verdad que algunos que me siguen, pues a lo mejor me saludan, me escriben Y son caras conocidas, pero hay otras muchas personas detrás que a lo mejor no le dan me gusta O no comentan nada, pero están ahí Yo creo que las personas que visitan Chipiona, lleva en la agenda suya de la memoria Lleva tres temas a resolver El santuario de Regla El monumento de Rocío Jurado Y conocer a Inés Yo también pienso que sí No te lo voy a desmentir porque me lo dicen muchas personas No, no, incluso alteraría el orden y todo Bueno, no creo... Vamos a dejarlo ahí, no... Pero sí que es verdad que imagínate todos los fines de semana muchísimas personas me lo dicen Claro, Chipiona pues ya no solo las personas que viven allí, sino todas las personas que visitan Como yo creé hace unos años una página también cultural propia mía Sobre... porque claro, llevaba las cosas culturales de aquí, de Sevilla Y al estar todos los fines de semana allí por las de Chipiona Al principio lo mezclaba todo en mi muro personal, que no es personal, es cultural Con mi nombre y digo, mira esto es una mezcla porque se mezclaban los eventos de aquí con los de Chipiona Muchas veces ya algunos grupos en Chipiona me copiaban la fotografía, la forma de publicar los eventos Y bueno, pues he creado allí una línea que ya lo están haciendo muchas personas, de ayuntamientos incluidos Con el tema de los eventos, porque yo llevo ya muchos años con eso, ¿no? ¿Pero cómo lo vas llevando cuando tú vas por la calle paseando? ¿Usted Inés? ¿Adiós Inés? Uf, hay veces que no llego al sitio que quiero llegar porque... Porque además como no hablo, como no hablo... Tú sales a un evento a las 8, sales a las 5 de tu casa y cuando llegas a las 8 quizás llegue tarde Puede ser, puede ser, sí Sí, porque me saludan muchas personas, claro, cuando es la primera vez, pues te tienes que parar Y yo que soy educada, pues me paro y hablo un ratito por lo menos Ya a lo mejor es que tengo confianza y digo, corre, que no puedo, que voy tarde, que voy tarde Para eso está en la radio, tú eres una persona sumamente educada Bueno, pues vamos a por un temita musical y comenzamos Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Y ahora me tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufrirás más Quizás mañana nuestro llanto que te atarás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Amor a Dios No se puede continuar Continuar Ya la magia terminó Y ahora me tengo que marchar Más será mejor Más será mejor Más ser mejor Más será mejor Más será mejor Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. Y volveré, como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y te invitaré, por ese amor que siempre, siempre tú me das, y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por ese amor que siempre, siempre tú me das, y volveré, y volveré. Estás escuchando Soñadores de Ilusiones, con Paco Moreno. Bueno, pues estábamos escuchando, como yo digo, al único. Al único. Al gran Rafael. Al irrepetible, irrepetible don Rafael. Es que... Maravillosa voz. Realmente, aunque los años no pasan en Vardes, pero es que desde que actúe en cualquier escenario, en cualquier teatro, lleno hasta la bandera. Y lo que estábamos comentando fuera de micrófono, que hace unas actuaciones en más de dos horas, que ya pues... Bueno, antes hacía, date cuenta que hacía el mismo tiempo que hacía la jurada, se tiraban cuatro horas de conciertos. Eso hay que tener muchas tablas y ser un gran cantante, para estar cuatro horas cantando. Es que ya se lo saben hasta... Bueno, si diera que los seguidores son personas maduritas, es que estamos hablando de juventud también. Rafael, curiosamente, atrae a todo tipo de público. Y yo te digo que yo voy ahí el 12 de diciembre y voy con mi sobrino, que tiene 15 años también. Voy con mi hermana y mi sobrino, que le encantan. Pero es que cantan las canciones. Claro. Es que niños, personas jóvenes y adultas, ¿no? Rafael tiene público de todas las edades. Todas las edades, sí. Yo te lo he dicho fuera de los micrófonos, que para mí, digamos, la satisfacción más grande que me pudiera llevar es darle un abrazo a Rafael, si me lo permite, porque es el ídolo mío desde que tenía 14 años. Mío, ha sido de toda la vida, de mí. De toda la vida. Yo considero que es uno de los cantantes más románticos del mundo entero. Tú estás enamorado y escucho una canción de Rafael y es que te muere ya. Yo lo que veo también, Paco, que ha sido uno de los cantantes más completos artísticamente, cantando, vocalizando, algo excepcional. Bueno, y bueno, Melchor, ¿cuántas veces ha cantado con Rocío Jurado en dúo también? Sí, muchos, 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 muchos duetos. Los duetos que... Cada uno a su forma, a su estilo. Sí, sí, sí. Bueno, uno de los últimos que a mí me gusta mucho es uno que ha hecho con Manuel Carrasco también. También, también. Que también es precioso. Una de las actuaciones que yo vi de Rafael, y lo he visto varias veces, con Rocío Jurado cantando ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? O sea, da la vuelta ahí como diciendo, quédate ahí, que yo sigo para adelante, ¿qué sabe nadie? Es una canción maravillosa. Pues sí, pues sí. Bueno, pues... A ver, aparte de todos los oyentes, hoy tengo yo un privilegio muy grande porque me está oyendo, me está viendo mi nieto, Ramón Santiago Jiménez, que desde aquí le mando un beso a mi nieto. Claro. Con todo mi corazón. Se te cae la baba, ¿eh? Hombre, normal, porque él me está escuchando en la radio, me está viendo, y eso es, para mí es una satisfacción enorme, enorme, enorme. Ya lo creo, ya lo creo. Y aparte de que, bueno, de los que hablábamos, y a ver si me sale músico también. Yo te he preguntado que si hacía ya algunos espíritus. Sí, él es un niño muy inteligente, y ya el padre, que es un gran pianista, pues ya... Y desde aquí yo le invito a él, si quieren poner algún comentario para su abuelo. Aquí pone, Quintina Torre, hola abuelo, yo no sé por dónde va esto. Dice, me gusta el programa del abuelo, ay, qué simpático. Dice, Jesús, Jesús dice, hola Paco, y a todo el equipo, ¿cuándo te jubila, Paco? Pues me parece que me quedan unos 10 años para jubilarme. Y no solo el problema es, ya sabes, tú que tengo yo un pasto... Quizá te compré en la cadena. Que me ha durado hasta los 150 años, yo estoy en el camino, yo no sé si otros llegarán. Buenas tardes, Jesús, que estás perdido. No, perdido, no está, no está, perdido. Bueno, comenzamos con nuestro programa. Pues venga, dale al tema. Bueno, pues Paco, como bien hablamos anteriormente, pues tengo una semana bastante ocupada, y de nuevo participo en un acto con esta amiga y madrina, Marichea Baybueno. Es difícil eso, que tú participes. Sí, sí, y como digo, siempre le digo todo que sí, y curiosamente pues me suceden cosas que no voy a poder estar en el evento durante todo el acto, pero bueno, siempre pongo mi granito de arena, y bueno, aunque se me ha nombrado en el listado dentro de los poetas, debo de decir que no soy poeta, sino que voy a poner mi granito de arena para hacerle un homenaje a don Juan Valera, que se hará el próximo jueves, 10 de octubre a las 6 de la tarde. Es un festival que organiza y coordina Marichea Baybueno, que es la embajadora del festival. Es el décimo festival internacional, que se llama Arte Ahora, son versos solidarios. En esta ocasión el homenaje, como he dicho, se hace a don Juan Valera. Será en la biblioteca de Monte Quinto, en la calle Venecia, número 22, que es el centro cultural que tenemos allí. Tendremos la colaboración musical. Es muy bonito, ¿eh?, el centro. Sí, 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 el centro, además, aparte de biblioteca, pues hay varias salas, también hay muchas exposiciones de pintura, de escultura, la cual me gusta siempre pasarme, porque hay muy buenos artistas allí también. Y después, pues nada, lo típico, los talleres que hay para niños, personas, para todas las personas que quieran apuntarse, de diferentes talleres que ofrece el centro cultural. Y bueno, tendremos la colaboración musical de Isabel Martín Salinas, y los poetas que se iban a recitar, en la cual yo comento que estoy incluida, pero no como poeta, sino que voy a... Tu granito de arena. Voy a poner mi granito de arena. Pues participa, pues claro, Marichava y Bueno, nuestro amigo y padrino, Diego Bardallo, también nuestra conocida Ana María López Núñez, Pepe Ramírez, tendremos también a Carmen Legido, Sergio Lobillo, Ana María Atalaya Benítez, Paz Ruiz, José Elías, Marbel Sabes, y bueno, una servidora, Inéstoro, que es puesta. O sea, colaboran pues muchas entidades de las que tenemos apuntadas. Son muchísimos que dentro del CREA, la Academia Española de Literatura Moderna, son tan chiquititos los logos que no los leo todos. Bueno, pues colaboran un montón de centros y entidades que en la cual es Marichava Embajadora, que recientemente se hizo pasado viernes. También el homenaje al árbol de la vida, que en esta ocasión la encina. Fue un evento multidisciplinar. Sí, la he visto yo. Está hecho en el campo, ¿no? En la dehesa, Doña María, que está también en la venida de las universidades. Ah, vale. Entre, muy cerquita donde está el campo nuevo del Betis, casi enfrente. Es un parque forestal, Doña María se llama. Y ya te digo, está dentro de la universidad de la Pablo Olavide hacia la entrada de Dos Hermanas. Es muy bonito. Muy bien. Y bueno, pues otro acto que... Porque ese mismo día, pues me tengo que desplazar a Chipiona. Ah, ese mismo día. Otro día no. Ese mismo día. Ese mismo día, porque este es el jueves y el viernes, pues que normalmente llego allí a la... Sobre las ocho de la tarde. Pero en esta ocasión, pues voy a participar en una especie de desfile de moda, que será a las nueve de la noche en la... Al final no la quitan, Melchor. Te lo dije, te lo dije. En la cooperativa... No sé a la que te estoy advirtiendo. Ya vea, ya vea. Pues el lugar, en qué mejor lugar, Belchor, que en la cooperativa católica agrícola. Todo lleno de allí, de barriles de vino, con el olor, el aroma del moscate. Bueno, por lo menos tendremos que garantizar una botella de vino. Y bueno, pues el desfile es la primera vez que se va a realizar. Creo que se le ha comentado al ayuntamiento y ha encantado tanto a la delegación de Igualdad, que hay que darle las gracias dentro del ayuntamiento de Chipiona, pues Isabel María, que es la delegada de Igualdad, pues creo que le ha gustado tanto la idea que creo que ya se va a quedar para repetir. Se llama Arte en Movimiento. Está hecho de mi amiga la artista Emilia Manuela. El 11 de octubre a las nueve de la noche, debo de decir que va a ser un desfile de moda. Son todas creaciones de Emilia, que lleva en el mundo de la creación y de la moda muchísimos años. Y bueno, pues vamos a participar varias personas conocidas, sin ser modelo. Una persona, nuestro amigo Antonio Rueda, que sí es de la persona más conocida. ¿Y tú cómo vas vestida? No puedo todavía, claro, no puedo porque es una sorpresa de cómo vamos cada uno. Lo que sí es que se va a hacer un homenaje a la mujer. Entonces es como cada cambio de ropa va con una canción y va dedicado todo un poquito al mundo del arte de allí. Por eso se llama Arte en Movimiento. Y te agravarán para poder verlo, ¿no? Claro, sí, va a estar allí. Quizá lo mejor pueda que esté hasta Canal Sur allí. A mí, yo empiezo con mi compañera, que la saludo de aquí, a Carmen Vázquez, la pompón que la llaman, porque participa en los canabales. Es una chica muy animada y una gran artista también. Nosotros vamos a hacerle el homenaje al vino. Va a haber un homenaje a la flor, a los canabales, a Julio Ceballos, que es un gran pintor, a Manolo Sanlucas, al vino, que yo voy a empezar. ¿Y a cuándo empezarás? A las nueve de la noche. Entonces tú... Y claro, pues tenemos que enseñar, tenemos que estar allí a las cuatro de la tarde para hacer el ensayo y organizar aquello. Entonces, claro, me he perdido el día de vacaciones el viernes y por eso me voy a desplazar el mismo jueves por la tarde, que el último autobús de aquí sale a las siete y media, así que por eso no me da tiempo de estar con Mariché, que desde aquí pues me disculpo de nuevo, porque, claro, lo del desfile, llevo ya tiempo con el tema de la ropa, probando, haciendo pruebas, y no sabíamos a qué hora se podía ensayar, porque aunque ya hemos ensayado este pasado sábado, el sonido no estará hasta el mismo viernes. ¿Por qué? Aquello es un museo, entonces hay visita al museo y, claro, no podemos estar allí molestando y estorbando a los grupos que van a visitar la cooperativa, que vienen en grupo los fines de semana y hacen visitas, se les enseña el museo. Y entonces, claro, no podemos estar molestando. Entonces, el mismo viernes tenemos que hacer el ensayo y hemos quedado allí a las cuatro de la tarde. Como sí que puedo adelantar, que vamos a tener una actuación de la gran violinista internacional, Elena Micaloyba, y Manuel de Pura a la guitarra. Van a tocar los dos, van a iniciar aquello entre los dos, Emilia al violín y Manuel con la guitarra, y después cada uno va a hacer en solitario algo. Manuel de Pura, pues, que ya me ha comentado Melchor, que lo conoce también. Sí, por supuesto, compañero de trabajo. Exactamente. Y va a hacerle un homenaje a Manolo Sanluca también. Ahora que dices Sanluca también, yo quería, porque se nos ha ido un compañero, un gran compañero, desde aquí, mandarle mis condolencias a la gente de Sanluca de Barrameda, que se nos ha ido nuestro gran amigo Paco Lola, del grupo Doñana. Cierto. Y desde aquí, pues, a los familiares, decirles, pues, mi más sincero pésame, porque era un gran compañero mío, un gran amigo mío desde la infancia. Pues nada, nos unimos a ese pésame. Exacto. Ya lo creo que sí. Bueno, quiere decir que después ya te quedas en Chipiona, no vienes para Sevilla, porque terminará eso más bien tarde. Sí, sí, termina tarde, una hora y media durará el acto. ¿Todos los eventos que tú estás diciendo de una hora y media? De una hora y media no me lo creo. Seguro que se alargará algo, pero bueno, vamos a intentar que no, para que la gente no se aburra, porque ya sabemos que los eventos, en cuanto sea un poquito más de una hora y media, la gente se cansa. Aunque esto como va a ser música, y que no es un pase de moda así, sino cada uno va a ser una actuación, una intervención, pues... También hay que decir que... Algo un poquito de forma, una performance, entonces va a quedar muy chulo. Que nuestro amigo que estuvo la semana pasada aquí, Francisco Luis, que trajo el libro... Exactamente. ...que hable el atril. Hizo la presentación... Lo presenta el viernes en la iglesia de la Esperanza de Trianera, en la planta de arriba, que la entrada es gratis. Que la semana pasada lo hizo en San Juan. En San Juan. Y esta semana, viernes, en la iglesia de los marineros, de la Esperanza de Trianera, y además va a cantar a la final Lola Reina. Anda, qué bien. Sí, señor. Nuestra amiga Lola. Sí, bueno, lo comentamos el martes pasado. Sí, cuando él estuvo aquí, que el viernes, pero lo ha puesto ya, lo ha programado, yo he compartido el tema suyo y ya está. Bueno, pues nada, te dejamos que tranquila, que medites todo lo que tienes para que te relajes, y siempre con una copita de menos, aunque no me pase caso, pero bueno. Bueno, la diseñadora y artista nos ha dicho que antes de salir vamos a tomarnos todos ya una copita de Moscatel. Así que vamos a entrar animadas. Y tú tienes que ser una experta ya en el Moscatel. Oh, qué bueno. Vamos, ni en Málaga. Sí, sí, van a ganar a ti. Y además lo bien que le salen todas las fotografías, pero sobre todo la de la copita del Moscatel, o el botellín de cerveza le sale ideal. Tengo unas cuantas bonitas, sí, la verdad. Tengo unas cuantas. Las cosas que se hacen con arte, cuando se hacen las cosas con arte... Sobre todo con amor. Claro. Con amor y mucho cariño. Con amor, cariño, que es como hay que hacer las cosas, y tú lo haces así. Claro. Todo. Como no cobro nada, pues lo tengo que poner todo el cariño. Todo el cariño. Por eso eres tan dulce. Bueno, pues vamos a darle las buenas tardes a nuestros invitados. Tenemos a Jorge, que ya lo conocen ustedes. No, a Jorge no lo conocemos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Locutor de radio, en fin. Modelo, también soy modelo. Sí, aquí somos dos modelos. ¿Qué es lo que te falta por hacer? A mí, montar en globo y tener un novio marinero, ya está. Y sembrar una maceta, ¿no? Y sembrar una maceta, plantar un niño y escribir un libro. Bueno, en el mundo del show business he hecho de todo. Ahora, en realidad, el proyecto que tenemos ambos, junto del que vamos a hablar ahora, también soy productor. O sea que, ya es que no me queda nada. Vamos, al tique en la puerta del teatro. A Jorge ya lo conocen ustedes. No te aburro. Pero también viene acompañado una persona que él se hace nombrar, como Javi Chou, el tieso. Sí. Muy buenas tardes. Lo del tieso es verdad, ¿eh? Es la única parte de verdad. Está la cosa fatal. A mí me llamamos, yo soy muy bético. Sí. Y me llamamos la atención porque pone ahí Jameson el tieso. El tieso, el tieso. Y es que, si no estás tieso, no puedes ser bético. Claro, es verdad. Hombre, de una forma de vida. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Y yo me atrevería a decir que, bueno, sin ánimo de ofender, por supuesto. Porque son de decir que toda la gente que está tiesa son de los bétis. Creí que ibas a decir que el penalti no había sido. Digo, yo sin ánimo de ofender. Bueno, yo no me voy a meter, yo no me voy a meter. Bueno, nosotros estas cosas no las discutimos, pero no fue penalti. No fue tampoco. Yo lo metí por eso queriendo, con calzador. No fue, no fue y ya está. Bueno, bueno. Pues lo de Javi Show es por la empresa que es Show Producciones, que es la que, como bien dice Jorge, es productor y lo del tieso, bueno, es porque... Porque es productor, por eso el tieso. También la empresa no funciona. El amigo Javi también tiene que ver con el comandante Lara. Exactamente, sí. El, bueno, Javi lo conoce toda la vida, evidentemente. Sí, hubo un tiempo cuando pasó la pandemia, que, bueno, el personaje de Ramiro estaba ya un poquito ahí muy, muy, muy... Y me dijo, y Luis me llamó porque el día de la lotería tenía el que hacer en Canal Sur, tenía desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde tenía lotería en directo, claro. Entonces, para repetir, sí, que era complicado. Por eso no hay trabajo. Nos vamos los patrocinadores que manda y volvemos rápidamente. Exacto. Y hablamos del trabajo porque lo tenéis todos ustedes. ¡Vamos lo tenéis todos ustedes! Sí, sí. El librero no es sólo un vendedor de libros, por eso en las librerías Botica de Lectores encontrarás no sólo la sabiduría que te da el libro, sino nuestros consejos a ti como lector para que elijas bien. Entra a nuestra web www.libreriaboticadelectores.com y encontrarás a tu disposición cuatro tiendas en Sevilla. Clínica CEC, tu bienestar es prioridad. Ofrecemos los siguientes servicios, reumatología, quiromasaje, quiromasaje deportivo y neurotapping. Estamos en edificio Ronda Pío 12, número 1, segunda planta número 9. Teléfono 689 74 74 34 y 660 97 47 84. Recuerda, Clínica CEC, tu bienestar. Coma Ibéricos Charcutería Tradicional. Productos de la Sierra de Sevilla y Extremadura. Nos encontramos en calle Demetrio de los Ríos, número 9. Tenemos productos gourmet del cerdo ibérico incluido carnes. Coma Ibéricos, tu charcutería de confianza. Tiene dificultades con las deudas personales? Le damos una segunda oportunidad. Empezar de cero. Quédese limpio de acreedores y de listas de impagos. Raí das Nef CECI. Paralice sus deudas y libérese de intereses y retenciones en nómina. Tenga acceso a créditos, tarjetas, etc. Llámenos a Finicón Abogados 658 063 849 Calle Esperanza de Triana 50. Y se lo explicamos todo. No pierde nada. Consejo de MonserratAltemirLara.com Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por MonserratAltemirLara.com Un video que puedes escuchar y ver en directo. OndaCapital.es Estás escuchando Soñadores de Ilusiones. Con Paco Moreno. Bueno, pues estábamos con la palabra el amigo Javi, que vamos a empezar con él. Pero también quiero saludar a nuestro amigo Juan Manuel Martín, que viene de los palacios. Juan Manuel, buenas tardes. Es mi pueblo, es mi pueblo. Buenas tardes. Es curtó, imaginero. Es restaurador. Es restaurador. Bueno, también hago algunas cosas de bordado, cerámica. Da clase. Por eso hay tanto paro. Es que es normal. Entre uno y otro. Me he estado fijando en el reloj de Tieso. ¿Está parado? No, no, pero ese reloj es un reloj de pared. Sí, 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 pero yo ese reloj no me lo puedo ver porque me abraza todo el cuerpo. Es antidefensa. Es imposible. Yo me pongo ese reloj y se me cae la muñeca de lo que pesa. Bueno, terminemos a hacer la muñeca también aquí. Preséntame a tu señora. Preséntanos, Laro. Bueno, pues ya es Rosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y viene a acompañarme. Claro, claro. Bueno, pues ahora vamos a empezar contigo, pero vamos a reírnos un poquito. Que siempre hay que ir después ya con lo tuyo, más cosas más serias. Si no tenéis nada pensado, Jorge, de hacer... Ha dicho, viene a acompañarme en vez de viene a vigilarme. ¿Cómo cambiamos los verbos, eh? Cuando... Es que no tenéis nada pensado en hacer algo de jazz, sparro y nada de eso, ¿no? ¿Por qué? No, porque como hacéis de todo... Bueno, a él se le voy a decir que es el presidente de Jumper Cataluña, que eso no lo dice nunca. Por eso he llegado tarde. Me he tenido que cambiar las gafas de color porque tengo un verdadero problema porque me parezco mucho a... Al muchacho. Yo te tiene que en Madrid a ver el peiná. Se parece un poquito al Tuit de Món. Sí, sí. Un poquito. Bueno, pues vamos a averiguar porque ya hemos hablado de la biografía del amigo Javier, pero... ¿Quién es Javi? Javi Show el Tieso. Nacido en el pintoresco barrio de Trianes, Casiná. Javi es un verdadero maestro del humor que ha sabido conquistar a su audiencia con su inigualable talento. Desde joven, demostró una habilidad innata para hacer reír a quienes lo rodeaban y con el tiempo ha perfeccionado su arte hasta convertirse en uno de los humoristas más queridos y respetados del panorama actual. La combinación de su carisma arrollador y su energía contagiosa hace que cada una de sus actuaciones sea una experiencia memorable. No importa si se trata de un gran escenario o de una reunión íntima, Javi tiene el don de conectar con su público de una manera única, creando una atmósfera de complicidad y alegría que es difícil de encontrar en otros humoristas. Presentador del concurso Schalinger, la pedagamba, la mar de gamba. Es speaker de la selección española de leyenda. Humorista, programa de televisión. La cocina de diversión, boom, de cine, televisión. Somos como somos, de Canal Sur. Así es el humor, de Sevilla Televisión. Guionista de programas de radio. El Bar de la Risa, Cadena Cope. Por fin es viernes, Real Betis Valor Radio. La Guasa, Real Betis Radio. Guionista y colaborador del comandante Lara. Jorge García, El Perrici. Guionista, espectáculo, teatro. Terapia de Choco, de Perrici, Show, de Berlín. Y modelo, y modelo, y modelo. En redes sociales, más de un millón de visualizaciones. Y humilde, se te ha olvidado decir que es humilde. La máscara le dice que la cara es el espeldo del alma, pero yo creo que tiene una cara tan simpática que se le mira la cara y se le jata a uno de ruiz. Eso se lo ha escrito toda su mujer. Yo quería hacerle una pregunta aquí al señor artista de Los Palacios. ¿Manuel era? Juan Manuel. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer un busto con mi cabeza? ¿Y cuánto barro hace falta? Yo creo que... ¿Habrá piedra para hacer un busto? Eso iba a decir, digo, si nos ponemos en esta temática, tardaríamos más tiempo en crear la estructura interna. Y luego en esperar a que el camión de barro llegue de carga. Eso está muy bueno. Ha estado fino, ha estado fino. Ha estado fino. Yo creo, Javi, que una de las cosas muy importantes en una persona es reírse de uno mismo. Sí, sí, sí. En eso consiste en realidad su humor, si te fijas. Todo lo que han puesto ahí es mentira. No, pero sí que es verdad que este es el nuevo rey de las redes, como le llamo... Porque ahora no se puede ir con él por Sevilla, lo van parando por todos lados. ¿Por qué me parezco al otro? No, por tu personaje, como Javi Chauvert y eso. Y sí que han dicho ya varias personas, por lo menos cinco se han coincidido en que... Es que haces un humor que no daña a nadie, te metes contigo mismo. Es que yo le... Bueno, básicamente hacemos los mismos humoristas, pero él lo tendrá muy remarcado. Y el otro día había una persona que incidía mucho en eso. Hay que ver que es que no te metes con nadie, es que da gloria a escucharte, nunca ofende a nadie. Digo, no, a veces sí. Lo que sí es verdad es que tiene unos detalles simpáticos, los hilos que montan ustedes. Sí, sí, sí. El humor sano. Claro. El problema que tiene con la mujer que no se entera y ya lo tiene que explicar a tu tóxito. Claro, claro, claro. Es así, es así. Pero es que se lo explica, no soy yo. Ese es otro chaval, otro amigo, ¿no? Yo no soy... Ese es que es un tal Paco, que es el que se da cuenta de todo el percal, es otro compañero. Nosotros por ahora... Bueno, hemos hecho un par de vídeos juntos nada más, pero empezaremos ahora para promocionar más el evento. También tengo que entrevistar a Fernando, el amigo Fernando, que tiene una colección de chistes. Fernando tiene muchísimos seguidores. Bueno, Jorge, yo mismo. Hacer humor... ¿Hay que pensar para hacer ese humor? Yo hablo... Aparte de tu cabeza. No, no, no. Habí cuenta de su mañana. Yo hablo de mi suegra, de mis relaciones, de verás tú, todo va súper exagerado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo digo que mi suegra, mi suegra me la llevo yo a la playa y es un, vamos, no para de gritar, no para de chillar todo el camino y dando un porculo que no vea, ¿sabes? Llega el momento que me tengo que echar en el arsén al lado y abrí el maletero y digo, monta hasta adelante. Monta hasta adelante que no me da el viaje que estábando. A ver si adelante va más calladita. Que no para de protestar. Es así. Pero que yo ponga a mi perro y a mi suegra en el maletero, cuando abro el maletero, mi perro me come a beso y mi suegra sale nada más que insultándome y diciéndome cosas. Esas son las cosas que le llevo al extremo, ¿sabes? Javi, cuando tú decidiste dar ese paso, te tuvieron que empujar mucho, tú estabas decidido... Estabas decidido que... ¿Al abrirle el maletero a mi suegra? Sí, sí. Sí, me empujaron toda la familia a hablar, ¿eh? No había quien... No, la verdad que yo llevo toda la vida con esto. Yo tuve la suerte de, con 17 años, sacar a Manu Sánchez y hasta que lo llevé con Tomás Sumer y ya a partir de ahí, claro, vino Real Madrid y te lleva a los jugadores, bueno, ¿no? Entonces con Manu, pues, me abrió mucho el campo de conocer a mucha gente y, bueno, yo vivía prácticamente de Manu al principio. Yo no hacía más nada que coger teléfono y apuntar fecha porque el teléfono no paraba de sonar. Y de soñar, y de soñar. Yo estaba acomodado, de verdad. Ya una vez que Manu se va con Tomás Sumer, cosas lógicas, porque el crecimiento, ahí está, pues me obliga a mí a abrir, a buscar más formas de entrada de dinero, ¿no? Ya gente que conocía, ya porque yo hacía programaciones de humor en los locales, por eso es lo de show, porque es show producciones. Y yo, claro, llevaba a Manu, llevaba a tres humoristas, tenía que volver a llevar a Manu porque me lo presenté. Pero yo tenía que seguir buscando, porque Manu no podía estar en todos lados. Hombre, claro. A la vez, ¿sabes? Yo recuerdo que yo actuaba con Manu desde el lunes a domingo. Y sábado y domingo. Pero el que hace monólogo eres tú, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí. Yo hago monólogo. Y él ha producido mucho tiempo monólogo y ahora está haciendo monólogo también. Y ahora estoy aprendiendo. Ahora está aprendiendo. En el show business lleva muchos años, pero... Nunca es tarde, ¿eh? O sea, tú sacas a la gente que hace los monólogos y ahora estás aprendiendo tú. Yo llevo 24 años con el tema este de humor, pero por detrás. Por detrás... Bueno, pero se sube a presentar, se pega un montón de minutos presentando y cuando te quiere dar cuenta alguien desde abajo le dice que yo podría continuar un ratito. Pero yo considero que es sumamente difícil porque es muy fácil hacer llorar a una persona. Pero reír... ¡Fuá! Oye, a mirada la cabrón lo hacía, ¿no? Yo probé a hacer llorar con mi nómina. Es súper fácil. El Emilio Aracabón hacía... Cuando presentaba a los que hacían los monólogos, en la presentación que hacía, hacía un trocito de monólogo. Sí, lleva hache. No, de base. Todo el mundo hace un poquito a los presentadores. Le daba la entrada a ellos. Tú también. Entonces, tú lo haces también eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahora estoy empezando con Jorge. De hecho, hemos sacado un show bastante bueno que lo estrenamos el otro día en septiembre, en el mes de septiembre, en Montequinto. Sí. Y fue un éxito total. Llamas dos tontos mutontos y ya el título es una declaración de intenciones. Sí. Somos dos tontos mutontos y la verdad es que salió súper bien. Estuvimos como una hora y media, ¿verdad, yo? Y el cinco minutos. Sí, salió bien, muy bien. Por ahí, por ahí. Tampoco hablamos lo mismo, ¿eh? Pero bueno. Ya hemos hecho un show juntos donde Javi se sube con... Hace la mitad del monólogo y yo la otra mitad y están encadenados lo que él cuenta con lo que yo cuento. Y es un show de monólogo que dura 90 minutos y la gente se lo pasa muy bien. Pero Jorge ya con dos personas, y tú y él es distinto. Pero tú has cargado con dos horas de monólogo solo. Claro, yo sí. Eso es más complicado. Oye, tiene que ser una bestialidad eso, ¿no? Esto es que me encanta. Yo he costado ahora. De verdad. Yo he estado viéndolo. Claro, él ha venido a ver mis dos shows uno detrás del otro, en consecutivo. Que ahí no hay manera de coger chistes de uno y de otro. Tienes dos shows, haces uno a las ocho. Ahí lo que te han parado... Y lo que te han parado era la botellita de agua. Madre mía, es que no... Tuve cuatro horas hablando casi sin parar. No, no, no para. Dice que cuando se pone nervioso dice que habla mucho. Está constantemente nervioso. Dos horas de monólogo... Bueno, tiene que ser bestial, ¿no? Es complicado, es complicado. Es complicado que no se levante nadie. Es complicado que la gente no se vaya. Y siempre tiene conectado a la gente. Cuando ve que alguien se está distrayendo lo reclama... Bueno, no tiene nada que ver con lo que es un monólogo. Pero yo cuando fui a Madrid fui a ver a Imanol Arellas. Él solo haciendo calícula. Hora y media. Él solo en el escenario. Entonces es un monólogo. Lo que pasa es que no es de humor. Exacto. Pero haciendo de calícula. Y a mí me sorprendió una hora y media un tío solo en un escenario. Hablando. Hablando. No de humor, sino lo que tú has dicho, Jorge. Imagínate tú haciendo lo contrario. Haciendo reír a la gente. Es lo más complicado. Y el tema es que el feedback con el humor tiene que ser instantáneo. Yo siempre digo esto. No es como... Tú puedes ser una persona que toca el violín y te sube y tocas el violín mal. Siempre pongo el mismo ejemplo. Como un gato atropellado. La gente aguanta. La gente aguanta. Tú terminas y aplauden y te vas. Alguno aplaude porque por fin te vas. Otro por educación. Pero tú te vas. Pero tú no puedes subirte a hacer humor y estar una hora hablando sin que nadie te devuelva el feedback. O sea, tú lanzas y tienes que recibir. Tú no puedes empezar a soltar un peri... O sea, una hora de monólogo sin que nadie se ríe y decir, venga, hasta luego. Te aplaudes y te vas. Sí, sí. Es automático. Dispara, recibe, dispara, recibe, dispara. Y si disparas tres veces y no recibes el feedback te empiezas a poner nervioso. Sí, sí, claro. Por eso es lo más difícil el monólogo. Yo lo veo difícil. Yo lo veo. Cuando subo un compañero, yo lo noto. Yo tengo varios shows y he hecho shows con otros compañeros. Bueno, eso para mí es como tener un flotador gigante. Pero tú lo llevas ensayado, ¿no? Sobre la marcha. Cuando ves así el público, lo cambias. Claro, yo tengo mi monólogo totalmente escrito y memorizado. Bueno, no solo está en mi cabeza. Está escrito en mi cabeza nomás. Lo que sé, son un montón de situaciones a las que tengo que ir llegando. Nunca llego igual ni en el mismo orden. Pero claro, cuando empiezo a improvisar nunca sé lo que va a ocurrir. Lo que te va a encontrar. De hecho, cuando improviso, lo que hago muchas veces es calcular cuánto tiempo creo que llevo improvisando para no volver loca a la gente y tenerla ahí. Sí, pero cuando tú o cuando Javi sube, ¿cuándo quedamos más tranquilos dentro de los nervios que va teniendo durante todo? ¿Necesita una complicidad del público, ¿no? Unos primeros aplausos. El rato que coincidimos en el escenario yo estoy muy tranquilo. Primero porque me parece que es buen apoyo. También improvisa muy bien y tiene don de gente. Conecta muy rápido con la gente. Y segundo porque tienes ese tiempo para reflexionar mientras él habla porque yo no hago... Es que cuando ha dicho lo de conectar muy rápido con la gente me ha acordado de mi suegra. Digo, ojalá esté escuchando esto. La cosa bonita que se están diciendo aquí. Que bueno, que bueno. De verdad, yo tengo verdaderos problemas. Mira, yo estoy casado tres veces. Bueno, con esta cuatro. ¿Sabes? Puedes hacer tanto humor que has casado. Tres veces me he casado. Y bueno, yo a la hora de riñirle a los niños, yo les riño como... Isabel Pérez, le riña a sus niños. Se les voy a decir a tu padre, al tuyo, al tuyo y al tuyo. ¿Sabes? Tengo cinco niños con cuatro mujeres diferentes. ¿Sabes? Y eso es lo que hago. Y esta última la conocí yo por Badoo, que es una aplicación de... Y me dijo ella que cómo me iba a conocer. Y bueno, yo le dije que bueno, cuando veas a uno que entra por la puerta y que tú digas, ojalá que no sea ese, ojalá que no sea ese, ojalá que no sea ese. Ese. Ese soy yo. ¿Sabes? Ahí fue cuando... Bueno, pues Jorge, que sé que tiene una reunión a las siete y media. Sí, tenemos una reunión. Explícanos de qué va lo que tenéis montado. ¿Puedo explicar? ¿De qué? No, no. Sí, 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 sí. Sí, del show. En realidad íbamos a hablar, aunque vendremos antes del estreno, ya tenemos fecha cerrada, pero no podemos decir. Vale. Porque incluso a nosotros no nos lo dicen, la verdad. Además, siempre se dice que como diga el tema, se joroba. Se agafa, ¿verdad? Perfecto. Como la pantoja. Tenemos la ciudad. A mí me gustaría ir a veros. Hombre, aquí ahora llegan unas invitaciones como es normal. Una para Paco, como mínimo, y una acompañante de Paco. Ya está ahí. Y aquí se va a ver una pelea guapa, ¿eh? A ti no, por no quitarle el sonido al móvil. Sí, sí, sí. Ya no viene. No, fuera de broma. El show se llama Diabéticos del Universo, que es un juego de palabras. Y es un show que el aimotei del show es el Betty. Tenemos el, digamos, el sello oficial del Betty. O sea, tenemos la... ¿Cómo diría yo? El permiso oficial del Betty. Nos hemos sentado, de hecho, ahora a la reunión que vamos con las peñas del Betty. Y es un producto que, aunque parezca que es 100% pabético, es para todo el mundo. Es humor, como tú me has visto hacer, monólogo. Lo que pasa es que hay una parte en la que él y yo improvisamos con el público un concurso y ahí hacemos preguntas relacionadas con el Betty. Pero son, como diría yo, muy universales. O sea, a lo mejor sale una foto de las piernas de gordillo con las medias abajo del todo y preguntamos quién es. Lo sabe hasta un tío de Albacete, ¿me entiendes? Es más, la gracia de subir a gente al escenario una... ¿Solo van béticos o...? No, no, es para todos los públicos. Lo que pasa es que la historia que contamos... A ver si hay que entregar el canel del Betty para entrar. Es la historia de dos béticos la que tienen que ir a pagar el fútbol. el Betty los une y los desune varias veces y el leitmotiv es el Betty, pero nosotros, en realidad el show es para cualquiera. Solamente la parte del concurso es más bética. De hecho, no es que no lo requirieran, pero nos parecía que si íbamos a ponerle Diabético del Universo y íbamos a versar sobre el Betty, lo suyo sería, bueno, porque hubiera una parte que fuera un poquito exclusiva del Betty, pero este show de hecho lo vamos a hacer en Navarra. Este show lo podemos hacer en cualquier lado porque es válido para todo el mundo. Las preguntas que se hacen sobre el Betty son universales, las puede saber cualquiera, sean del equipo que sean. Lleva monólogos y luego lleva la típica batería de chistes, lleva vídeo. Bueno, el show es un show increíble, pero puede ir todo el mundo a verlo. La verdad es que no tiene por qué ser del Betty. ¿Eso es lo próximo? ¿Va a la vuelta de cuánto tiempo? ¿Estamos hablando? Estamos hablando que en principio lo estrenamos en 2025, no sé qué día de enero, pero ya en enero empezaremos, un poquito antes de enero a poner la fecha para que la gente vaya sacando la entrada para Reyes, que la regalen para Reyes. Mientras tanto, lo que sí estamos haciendo, que no nos hemos dado cuenta, hemos mezclado. Javi y yo hacemos dos shows aquí en Sevilla. El estreno es en Sevilla, pero no es un pueblo de Sevilla, no Sevilla capital, aunque tenemos negociaciones con el paté para intentar ir al centro, pero en principio es solamente... ¿Y qué opina de ti que le haya puesto los cuernos a tu hermano? Que hacía todo el monólogo antes. Arradeado, tengo nada atrás. Mi hermano es nuestro run manager, seguirá llevándonos a los sitios y demás, pero mi hermano no se sube nunca al escenario. Nosotros subimos yo. Él escribe, él escribe. Te hacen los montajes, le han puesto... Sí, sí, él escribe. Me da las ideas, en verdad. Me da las ideas. El caso que ahora estamos con dos tontos muy tontos que no necesita vídeo, no necesita un teatro, los dos tontos muy tontos se puede hacer en un bar o harto una cava botellini, que es el espectáculo como si fuera la adaptación de diabéticos del universo a locales más pequeños y sin cámara, o sea, sin pantalla de vídeo, porque diabéticos llevan un montón de vídeos. Es una tarde que hemos montado las entrevistas y de verdad lo digo de corazón, no estaba previsto todo esto, pero ha coincidido que tú eres monologuista, él es monologuista, tenemos a Juan Cano que está aquí detrás. Lo he visto entrar y a ella que los conozco a los dos pero no quería... Claro, que también es monologuista, el show más, ha estado en televisión, ha estado... Pues Juan Cano, el que no conozca a Juan Cano. Hace de todo. Yo no sé si este ha plantado una maceta, seguro. Bueno, en cárcel, ¿cuántas cárceles? Juan y yo hemos trabajado mucho, hace muchísimos años también. En cárcel, en cárcel, también ha estado en Casistoa, en la... ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Coño, vamos a decirlo todo, que está en su currícula. Hasta en Sevilla 1-22, ¿te acuerdas? En esas tuviste... Y en todos los... Hay que no se me escuche. Es verdad, es verdad. Oye, para Juan... Aquí estamos familia, Juan. Estoy diciendo que Juan ha actuado conmigo hace 20 años, por lo menos. Yo lo he reconocido a mi entrada, pero... Si soy muy joven, oye, desde entonces, desde que ha actuado, se ha hecho hermano de Puigdemont. Juan se ha dejado el pelo en el sitio equivocado. Se ha dejado el pelo en el sitio equivocado. Juan es de Mosedade, yo soy de Puigdemont, ¿verdad? Se han puesto una cacerola y se han pelado en el mundo. Que me alegra de verte, hombre. Bueno, alguna cosita más, porque sí sabemos que tenemos que estar en la sítima y media en una reunión... No, tenemos que... Nada, en principio eso es que te daremos más información, te daremos llegar y vendremos sobre todo con la fecha. Hoy era simplemente para dejar a la gente con ganas y para verte un ratito a ti, que tú sabes que yo aquí me gusta a mi venida. Hace tanto tiempo tengo yo que venir a verte. Suamente guapo y tiene que ver a mi abuelo. Hoy ha sido algo furado, ¿eh? Hoy ha sido furado, mire que yo siempre he hecho tres horitas aquí. Estás invitado y os traeremos, claro, unas invitaciones. No, hombre, vendríamos con unas invitaciones y además aquí traeremos dos invitaciones para que hagas como con el show, que las rife. Pero tú y él. Sí, sí, claro, vendríamos los dos. Lo metemos ya en nóminas. Desde luego, está metido en nóminas pero no vaya cobrado. Sí, tiene que venir mi hermano con mi madre, ¿no? Bueno, me encantaría ir a tu hermana que también tiene tu hermana. No vamos a dejar a tu hermano el taxista, no. Porque entonces tiene que estar... No, eso es imposible. Y bajando banderas. Eso es. Pero tu hermana es una que es fotógrafa y otra... Es caracterizadora de cine. Hombre, yo creo que... Sí que, por ejemplo, tiene que pintar... Contigo, por ejemplo, para ponerte así de zombi de One Kidney no tiene prácticamente que hacer nada. Claro, pero... Ponerte más clarito. Un poquito más guapo. Sí, sí, sí. Que Jorge... Sí, vendríamos por aquí con un par de entradas para que tú la rife y, ojo, has visto que he dicho rifa que me gusta esa palabra que se está perdiendo. Sí, sí, sí. La gente dice sorteada, ¿verdad, Juan Manuel? Ya nadie dice rifa con lo bonita que es esa palabra. A mí sorteada... Cuando dice... Me ha sorteado un jamón. A mí sorteado un jamón me suena a esquivarlo. Sortear un jamón... Esquivarlo. Un jamón de todavía se ha rifado, ¿o no? Yo muchas veces... Sortear para allá. Sortear para allá que me metió aquí. Estaba hablando de los... Nada más que van a traer dos. Por eso sois los tiesos. Claro. Que la ilusión de todas las noches como el cupón que nunca mejor le han puesto la ilusión de todas las noches y la disolución de todos los días porque... Bueno, tiene ilusión de todos los días pero por la noche dice tú no me has tocado. No me has tocado. No me has tocado. A mi mujer le dice la cuponcito. También. Porque da mucha alegría cuando te toca. ¿Es verdad, verdad? Es verdad. Bueno, Javi, que ha sido un placer. Sé que tenéis cita si no se quedaría más tiempo porque cuando él viene trata de que lo metan en nómina. Sí, sí, sí. Y ha conseguido que lo metan en nómina. Pero no va a cobrar nunca. Bueno, pues encantado y cada vez que queráis pues aquí estamos a vuestra habitación. Bueno, espero que no te den la amnistía. Sí, que tengas suerte. Hombre, tú la que has peleado el único que no la tienes es con tú la que has peleado por los demás. Se la han dado de los ojos cagados. Se la han dado todo menos que... Pero la va a conseguir seguro. Seguro, seguro. No cabe duda. Cada vez que en Bélgica hace muy mal tiempo está más blanquito, coño, que venga ya. El otro día llegamos a un bolo, llegué tarde y lo primero que dije eso y la gente se partía de risa porque me dije eso. No sabéis lo que más costaba a mí salir de Cataluña. ¿Cómo es que te da por ponerte el ciclo de gafas? Me encanta, ¿eh? Me encanta. Porque me gusta mucho el Jorge de los Morancos. Qué bueno. Y es verdad, me gusta mucho. Y no, ni estoy casado ni nada, ni he tenido cuatro mujeres. Me encanta Jorge. ¿Por qué se está escuchando? Me parto el culo con vos. Vamos a parar, ha dado el toque final. Un chistecito cada uno que no sea verde. Un chistecito que no sea verde. Madre mía, qué difícil. Verde es vético. Sí, sí, pero... Que estamos en la escuela. Venga, empieza tú, Javi. Y yo te sigo. En la escuela, dice, oh, Antoñito, la tabla del siete. Dice, no me la sé, señorita, pero me sé la música. Venga, va, voy a contar uno de mis favoritos. Es un poquito largo, pero va a durar un minuto. Dice que llegó un tío de esa niña a la oficina y le pregunta al compañero y yo, ¿qué te ha pasado? Una callate que no ha dormido en toda la noche que te ha ocurrido. Y dice, el gato que me regalaste para el cumpleaños a la niña, el hijo puta, el gato ha crecido. Se pegó toda la noche maullando, tirando esto al otro. Y dice, Yo voy a abandonar el gato Dice, pero ¿cómo voy a abandonar un gato, cojones? Dice, pero si son muy independientes Los gatos no te echan de menos ¿Tú te crees que...? Al día siguiente llega el tío con la misma pinta Dice, ¿qué hiciste con el gato? Dice, lo deje en el parque Y por la noche estaba el gato en casa ¿Pero cómo lo vas a dejar en el parque, imbécil? Si los gatos tienen un instinto Eso aparece Tienes que dejarlo mal leíto Al día siguiente llega a la misma cara ¿Qué pasa? Dice, lo deje en el barrio de al lado Y ha vuelto el gato Dice, es que el barrio no te vale Tiene que... Al otro tampoco Al otro tampoco A la semana no había venido en nota Y aparece a los diez días Mira, todo desaliñado como un náufrago Dice, anda, está Dice, anda, está Cállate que monté el gato en el coche Me lo llevé Digo, ahora te vas a enterar En coche Mira, a mí me iba andando Escuchaba una musiquita Digo, un timita más Y ya me salgo a la derecha Un timita más Y me salgo a la derecha Me escuché un disco entero de Freddy Mercury Salí a la derecha Crucé un valle Vi que había un laguito Me bajé del coche con el gato en brazos Crucé el lago Vi que había una montaña Contraté unos Sherpas Subí para arriba a la montaña Otros Sherpas para bajar Porque no hacen el trabajo Los mismos Sherpas Encontré otro bosque Y yo te voy a decir la verdad Porque me vine detrás del gato Si no, otra vez estoy por ahí Con tu permiso Con tu permiso Dice, felicita usted al cocinero de mi parte Dice, ¿le ha gustado usted la comida? Dice, no, la comida ha sido una mierda Pero he visto por el Facebook Que es su cumpleaños Muy bueno, Avis Muchas gracias Y Jorge Si no, que os espero Un placer Sí, sí, por supuesto Vendremos Oye, la primera fecha vendremos Y vení a rifar la A rifar las entradas Rifa, no a sortear Una rifa Muchas gracias, amigos Venga, hasta luego Nos vamos a un temita musical Y por luego Si te vas Un vacío El alma me deja Te suplico que escuches Mi queja llena de ansiedad Si te vas Sin decirme un adiós Tan siquiera En mis ojos No habrá primavera No vente más Miénteme diciendo Que me estás queriendo Que tarde o temprano No habrá de volver No habrá de volver A tu antimonino Donde te he querido Donde siempre, siempre Tendrás mi querer Si te vas Seguiré caminando La vida La mirada a lo lejos Perdida Queriendo callar Si te vas Si te vas Llévate el corazón Destrazado Como tú Sin dolor Lo has dejado En mis soledad Mienteme diciendo Que me estás queriendo Que tarde o temprano No habrá de volver A tu antimonino Donde te he querido Donde siempre, siempre Tendrás mi querer Si te vas Un vacío Y el alma Me deja Te suplico Que escuches mi queda Llena de ansiedad ¡Gracias por ver el video! ¿Tiene dificultades con las deudas personales? Le damos una segunda oportunidad Empezar de cero Quédese limpio de acreedores Y de listas de impagos Raí das Nefcei Paralice sus deudas Y libérese de intereses Y retenciones en nómina Tenga acceso a créditos Tarjetas, etcétera Llámenos a Finicón Abogados 658 063 849 Calle Esperanza De Triana 50 Y se lo explicamos todo No pierde nada El librero no es solo El librero no es solo un vendedor de libros Por eso en las librerías Botica de lectores Encontrarás No solo la sabiduría Que te da el libro Sino nuestros consejos A ti como lector Para que elijas bien Entra a nuestra web www.libreria.botica.delectores.com Y encontrarás a tu disposición Cuatro tiendas en Sevilla Bar Restaurante Casa Raspú En Mairena del Aljarafe Especialidad en desayunos Y tapas barriadas Carnes a la brasa Y pescados Comida casera Y para llevar Bar Restaurante Casa Raspú En Mairena del Aljarafe Estamos en la calle Verde Albahaca Número 15 Nuestro teléfono 955 386 792 Y nuestro móvil 678 733 974 Consejo de MonserratAltemirlara.com Lo más importante de tu sesión Es el intercambio de información Con el fisioterapeuta Te hará preguntas Para resolver tu caso Con el conocimiento Y las técnicas del profesional Se conseguirá El mejor resultado Información profesional Y saludable Ofrecida por MonserratAltemirlara.com Existe un único espacio Con gradas envolventes En Sevilla Con espectáculos geniales Y cercanos Donde cualquier curso Evento Conferencia Presentación O videoproyección Se vuelve excepcional Es el Teatro Salvador Tábora De Sevilla Diseñado por el propio Salvador Tábora Tras conocer miles de teatros Alrededor del mundo No se trajo las florituras Se trajo la magia Más información siempre En la web Taborateatroabierto.com Para que no quieres vernos Entra en la sección De Capital TV En OndaCapital.es Para disfrutar De la emisión multicámara Onda Capital La radio que se ve Estás escuchando Soñadores de ilusiones Con Paco Moreno Bueno pues Después de haber pasado Un momento agradable Nos hubiese gustado Ver esta más tiempo Porque el amigo Jorge Y Javi pues Yo creo que merece la pena Ver esta más tiempo Pero es que tenían Una cita a las siete y media La verdad es que Con ellos se pasan Y no podían Se pasan muy bien Porque es que son Te alegra la vida Porque Según los médicos Reírte es La mejor medicina La medicina La más saludable La medicina del mundo Bueno pues Habla de un poquito Más serio Porque vamos a hablar De imágenes Vamos a entrar en materia En materia Y para ello Ya tuvimos una ocasión Yo creo que La primera vez que tú Vienes en directo Aquí para mi programa Sí, aquí la primera vez La primera vez En directo Y que no sea la última Que hemos grabado Algunas veces En el taller En el taller Que es una maravilla Cuando me acuerdo Yo que estuvimos grabando Lo de la Virgen del Confinamiento De preciosa imagen Que quedó colocada Ya aquí en Sevilla también No, está en Jerez En Jerez En Jerez de la Frontera Y ahora está Con tus vídeos ¿Qué haces? ¿Qué día concretamente? Pues los lunes Miércoles y jueves Hago conexiones en directo A través de Facebook Y bueno Ahí pues Estoy elaborando Una imagen de la Virgen Tiene un cierto parecido Con la Virgen del Confinamiento Es como siempre digo Es que es del mismo padre Entonces siempre Algunos detallitos Pues lógicamente Es inevitable Y además Tiene una audiencia maravillosa Porque me llevo un rato Cuando puedo Porque también tengo que descansar Mientras que tú vas haciendo Sí, tiene un micrófono puesto Creo que un pariente tuyo Familia Te dice ¿Quién llama? Bueno Ahora en esta ocasión Lo estoy haciendo con seguidores Porque quiero darle Esa oportunidad también Le da protagonismo Es que tú vas nombrando a cada uno Porque te hacen preguntas Y tú contestas A medida que estás trabajando Es que eso Yo conforme estoy trabajando Pues estoy respondiendo Te pone el pinganillo Te pone el pinganillo Tengo una persona A través del teléfono Que me va leyendo Los mensajes que van llegando Y él va contestando Le voy dando respuesta Es muy curioso Pues que yo he visto en Facebook Gente que ahora con esto De la pintura acrílica Con las manos Y van Y según van haciéndolo Van explicando cosas De la forma que lo hacen ¿Tú haces eso más o menos? Sí, más o menos sí Yo estoy trabajando Mientras Con las esculturas Y con esto Vas explicando un poco Claro Hay personas Pues que van preguntando Bueno ¿Qué tipo de barro utiliza? O ¿Qué madera? O ¿Cómo le vas a poner los ojos? O ¿Cómo? Y conforme estoy trabajando Pues estoy respondiendo A esos mensajes Una pregunta Yo siempre he tenido Mucha curiosidad La madera es muy difícil Trabajarla ¿Verdad? En la escultura ¿Es difícil? Depende Porque Si nos metemos en miniatura Lógicamente Es más complicado Mientras más chico Hay personas que se creen Que mientras más chica Es la imagen Pues más barata vale ¿No? Sí Y es al revés Porque más trabajo tiene Claro Pero si es verdad De que tenemos que adecuar Y buscar la madera exacta Para el tipo de trabajo Que vamos a hacer No sirve cualquier madera La verdad No porque tenemos que mirar Que todo tiene un tiempo Todo tiene un trabajo Y lógicamente Ese trabajo Tiene que perdurar en el tiempo Entonces tenemos que buscar Una madera Y un material Que sea Aconsejable Yo como Como guitarrista Tenemos la obligación De saber de la madera Porque Para El ciprés El pino abeto El palo rosa El palo santo Entonces Tú lo haces más o menos Seleccionas también La madera esa ¿No? Tiene que ser una madera noble Para poder trabajar Claro Yo tengo una gama De madera Que bueno Para las miniaturas Me gusta utilizar la caoba La caoba Porque es una madera Compacta Una madera Que deja un corte muy limpio Pero luego En la imaginería Tradicional normal A tamaño natural O tamaño académico Pues me gusta Usa el ébano La madera El ébano no Porque es una madera Que se comercializa poco Y aparte Es muy cara Es muy cara Y aparte Tiene que ser muy Más complicado Y luego Para las imágenes Pues suele utilizar El cedro El cedro El tilo Y el ciprés Si es verdad Que tanto el ciprés Como el tilo Pues es un poco más El ciprés Sobre todo Es más costoso El cedro El cedro Es Pienso ¿No? Que Yo lo digo Por la guitarra Cuando nos pedimos Mirad Una guitarra De madera De cedro Que es muy Se trabaja muy bien Con ella El cedro Si Es una Virguería Es como si fuera Mantequilla Lo que estás trabajando Y luego aparte Tiene la La característica De que es una madera amarga Que eso evita De que el oscilófago O la polilla Pues le ataque A la obra Uy que bien Eso no lo sabía Pues Coge un trocito de madera Te lo pones en la lengua Y amarga Como la quina Como se suele decir Y Y tiene esa característica Y es muy buena Porque los insectos No entran El cipre Pasa exactamente lo mismo Tiene un olor Tan fuerte Que evita De que los oscilófagos Pues le ataquen De todas formas Se le da algún tratamiento A la madera en general Para que no le ataque Ningún insecto Bueno una vez que ya está Terminada de tallar Se le da un estuco Y demás Que es para tapar poros Para que luego El procedimiento siguiente Que es la policromía Pues Pues este Completamente fino Pero que tampoco Lleva un barnín No Que esa madera Ya lleva un repelente Para la misma madera Bueno vamos a comentar Que Juan Manuel Martín García Y vamos a decir La da porque Es muy joven 44 años tiene Y como puede ser Es escultor Imaginero Restaurador Y tiene un currículum Una biografía De 8 páginas De todo lo que ha hecho Bueno y ahí está resumido Has abreviado Y todo Tú no duermes Yo lo que pasa Que tenía las ideas Muy claras Desde niño Y Me da coraje Tiene 44 años Es que Es que hay una cantidad Hay una cantidad De actividad artística Imaginería Increíble Después actividad artística Restauración Bueno Página Actividad artística Talla ornamental Actividad artística De bronce Cerámica Hilo de oro Realmente Juan Bueno también hay una faceta Que no está incluida Que es El rodaje de películas Y Y series También 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 Tú no duermes Seguro Señora Póngase a hacer el micrófono Más cerquita Ahí El nombre de tu señora Ella es Rosa Rosa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Duerme o no duerme? ¿Cómo lo lleva? Duerme poco Le dedica muchísimas horas Pero como es lo que a él le gusta Pero si es que tiene 44 años Y está la página llena de cosas Hombre si tuviera 60 Pues mira lo comprendo Pero con 44 años Es que tienes que dedicarle Mucho tiempo a todo eso Y si es verdad que bueno También Es que es increíble No Cuando se se imagina Cuando las cosas se hacen con pasión Muchas veces dicen Hay que ver que suerte Que suerte no Lo que hay que tener Es constancia Y compromiso Como he dicho anteriormente Yo desde niño pues tenía muy claro Lo que quería hacer Y a donde quería llegar Si es verdad que el camino No es fácil Porque te encuentran muchos valles Te encuentran muchos obstáculos Y lógicamente fácil no es Pero con constancia Y con trabajo Se pueden conseguir las cosas Yo quiero que tú comentes Porque ya lo hablamos Hace cuatro años Cuando yo te entrevisté A través del teléfono Y bueno personalmente Allí en de hecho Cuéntanos un poquito Qué pasó Porque tú llegaste a conocer El Santo Padre ¿No? Pues sí Yo estuve en el año 2008 Me conceden una beca Una beca que ya creo que ha desaparecido La beca Leonardo Y en aquella ocasión pues bueno Me dan la oportunidad de trabajar Durante cuatro meses en Florencia En Italia Pues imaginaros para un artista Trabajar en Florencia Con tanto arte por medio Era lo más grande del mundo Oye fíjate Estarían un día dando vueltas Pues sí Viendo todo Porque bueno Todos los que íbamos con la beca Que creo que éramos ocho personas Cada uno con una temática distinta Pues yo lo que hacía Que durante las mañanas Mientras entraba a trabajar Porque lógicamente había que encontrar El sitio idóneo Para que me ubicaran Para poder trabajar Pues durante las mañanas Yo me levantaba Y me iba a visitar los museos Paseaba por la ciudad Yo había veces que bueno Tengo fotografías Que le echaba fotos Hasta las alcantarillas De la calle Porque todas tenían un dibujo Que merecía la pena De conservar Y sí es verdad Que bueno Cuando ya entré a trabajar Con el equipo de restauración En donde estuve trabajando Pues fue algo como si Me hubieran tocado Con una varita mágica Porque tú A lo que te estaba hablando Las constancias Y te lo digo Por experiencia también Yo soy guitarrista Y me preguntan muchas veces Yo tengo 48 Yo tengo 48 años Como llegué a tocar la camarón 20 años con Rocío Jurado Siéndose un guitarrista Pues a base de mucha constancia Como tú has dicho Pero claro Con tu edad Llegar a esos sitios Y llegar a tener una audiencia Con el Papa Bueno yo llegué con el Papa Con 28 años Fíjate Y como he dicho Pues fue a raíz de Porque como he dicho Parece que me habían tocado Con una varita Porque me tocó Un equipo de restauración Que tocaba Grandes obras De hecho yo estuve trabajando En una de las esculturas De los esclavos De Miguel Ángel 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 Luego estuve en el Palacio Gondi Donde había pinturas Pues de grandes pintores Eh... Italianos Y ya en la recta final Pues nos mandaron A la caza pontificia En Roma Y allí estuvimos fijando Unas pinturas en un techo Y bueno Y había un arzobispo Un obispo argentino Esto es Lorenzo Que se llamaba el hombre Y compaginamos muy bien Porque a él le gustaban Eh... Los sistes Las bromas Y tú Sabéis que Que bueno Que Argentina con España Pues tiene Tiene vinculación Y un día Estábamos allí trabajando Y le dije Digo Hay que ver que estoy En la misma casa del Papa Y no me lo encuentro Por ningún lado Y dice Dice Que esto es inmenso Esto no Total que aquello quedó allí Y ya de Ya estaban los últimos días Lógicamente yo tenía que cortar Una semana antes Porque teníamos que Eh... Finalizar toda la documentación Y demás Y antes de venirme Me dice Guama ¿Tú quieres conocer al Papa? Hombre Digo hombre Eso no se pregunta Eso Y total que Cogió y me dijo Dice ¿Tú tendrías posibilidad De que alguien en España Te recomendara? Digo mira Yo soy amigo del Cárdenas Amigo Vallejo Dice Pues ya no se diga más Con él hay suficiente Coméntaselo Y que contaste conmigo Cuando volví a España En una de las reuniones Que tuve con el Cárdenas Amigo Que también tenía Un acercamiento Bastante grande ¿No? Fueron muchas tardes Las que Las que tomé café Con Con el Cárdenas Y con Tuve la oportunidad De entrevistarlo De maravilla Sí Y llegamos a Fraguá Una amistad bastante grande Que bueno Que ya era más personal Que elaborar ¿No? Y una de las tardes Aquellas pues se lo comenté Y digo Mira lo que me ha pasado Don Carlos Que he estado En Italia En una Una beca que me han dado Y me pasó esto Total Se lo comenté Y a los 8 O 10 días De aquella reunión Que tuve con el Cárdenas Pues me llama el hermano Pablo Y me dice Te voy a mandar Una notificación Para que tu escojas El día que quieres Reunirte con el Papa Había mandado Una carta de recomendación A Roma Y en Roma Pues la habían contestado Con dos o tres fechas Para que escogiera La verdad es que ha sido El mejor Papa Que Que se Por lo visto El mejor Papa de todos Juan XXIII ¿No? No Yo conocía A Benedicto XVI A Benedicto Y Juan XXIII me cogió De pañales Por decir algo De pañales Y Y la verdad que Bueno fue algo Impresionante Y si es verdad Que es lo que siempre digo Que con la constancia Con el trabajo Se llega A muchos lugares ¿Tú crees Como creyente que eres Que Tuvo que ver Esa varita mágica De conocer al Papa Para que Te ha cambiado tu la vida Te has podido Encontrar Yo que sé Seguridad Más seguridad Que has tenido Una gran suerte De conocer A su santidad ¿Tú crees algo? Hombre Yo como cristiano Y además Siempre tengo A Dios por delante Hombre Es que Hacer imágenes Y yo creo que Más de una vez Que no te voy a decir Habrás hablado con la persona Con ella Con la imagen Con la misma Que tú estás haciendo Seguro Con la de confinamiento Seguro Pero con esta también Porque la vas realizando Va tomando vida Es que date cuenta Que cuando tallas una imagen Estás dedicando Una parte de tu vida Estás poniendo tu corazón Y entonces Yo siempre digo Que hay una dualidad De tres aspectos ¿No? Como es La idea Se fragua en la cabeza El corazón La filtra Y la nutre De esa sensibilidad Y las manos La ejecuta Hay muchas veces Que dicen ¿Qué manos tiene? Yo tengo unas manos Con cinco dedos Lo que pasa Es que esas manos Se mueven Con respecto al sentimiento Que tú le quieres poner Al barro A la madera Pero yo estoy seguro Juan Y si no Pues me dice lo contrario Yo estoy seguro Que cuando tú has realizado Alguna de las imágenes De un momento a otro Has tenido una imaginación Una iluminación Algo que te ha dicho Que tenías que cambiar Algo de la cara Y la has dado A cambiar el rostro Mira yo puedo poner Como anécdota Hace ya unos años Pues estaba Modelando el Cristo De la esperanza De la oración En el huerto Que lo tenemos allí En los palacios En la hermandad De la borriguita Pues esa imagen Yo modelé la cabeza Y Y Y llamémoslo casualidad Que yo sé Que no es casualidad Que todo está escrito Todo pasa por algo Pues yo había modelado En barro la cabeza Ya estaba prácticamente Finalizada Y Y yo pues Muchas veces Tengo el instinto Estoy en mi casa Ya descansando Y Voy a dar una huerta Al taller Pero la mente Tú estás descansando En tu casa Pero la mente no Está siempre en el taller Y Total Y aquella noche Pues me dio por Por levantarme Estaba en el sofá Antes de acostarme Y acercarme al taller Fue una de las Noches previas De la Navidad Donde los coros De campanilleros Pues cantan Por las calles Y demás Yo en aquel momento No pertenecía A ningún coro Y Y da casualidad Que cuando voy De mi casa Al taller Pues me encuentro Al coro De la hermandad De la borriquita La hermandad Que iba a ser La beneficiaria De la imagen Bueno pues yo Lo escucho cantar Me meto en el taller Y me da por Por destapar La cabeza del Cristo Para echarle agua Porque aquella tarde No la había No la había humedecido Bueno pues me pongo A mirarlo Y cojo el palillo Y empiezo a tocarle A tocarle A tocarle Que cuando me voy Para mi casa Eran las cinco y media De la mañana Madre mía Y la imagen del Cristo Se había modificado Totalmente entera No tenía nada que ver Hay cosas que se ponen Los vellos de punta Con la que yo Había modelado antes Pero claro Son cosas que Tú vas dejando No echas cuenta O no intentas De engarzar Pero cuando te das cuenta Tú dices O el momento ¿No? El momento que tú estás Ese momento tendría Algo en el cuerpo Otra forma Yo creo que no tiene Explicación No tiene explicación Porque yo me dio Por retocarle un poquito Que tenía aquí Una bolsita Había que retocarlo Y seguiste Y transformé La imagen del Cristo Y te quedaste contento Con el resultado final La verdad que sí Yo terminé el modelo Total Ya luego continué Con la talla madera Y demás Pero claro Luego llega un momento En el que tú Comienzas a pensar Porque ya la imagen Llega a Cabildo De la hermandad Empiezan a debatir La vocación De la imagen Pues resulta De que Aquella noche Que yo transformé La imagen Que había pasado El coro de campanillero De la hermandad Por la puerta Lo había estado escuchando Pues resulta De que Fue el día 18 El día De la vocación Que le pusieron Al Cristo Que era el de la esperanza Y ahora tú piensas Y dices ¿Por qué yo retoqué La imagen Aquel día Que luego con el tiempo Adquiere la La vocación De No No lo encuentro No lo encuentro Yo creo que eso Comenta el relato El que se lo quiera Cree que se lo crea Pero el que no está claro Que tú no puedes Dar explicaciones Pero mira Eso pasa Lo mismo Yo te lo he explicado Una vez Yo como Escritor y poeta Hay veces Que me he puesto Por la noche Y he escrito Una cosa Y a las 4 o 5 horas Me he puesto A repasarlo A leerlo Y digo Esto no me gusta Y esto lo voy a cambiar Y cuando he terminado El poema Que había hecho Era otro Era otro Y más o menos Similar a lo que A lo que estás contando ¿No? Así Hay que decir también Que Juan Manuel Tiene Bueno Pedidos De otros países De muchos países ¿De cuántos países? Pues bueno Yo ahora mismo Tengo obra En Costa de Marfil En Perú Tengo el Cristo De la Sentencia En Los Ángeles Tengo la réplica De Jesús de Candelaria Que es una imagen De mucha devoción En Guatemala Eso de los jesuitas ¿No? De los jesuitas Ya no sé yo decirte Yo sé que allí en Guatemala Es como la devoción Del gran poder aquí En Sevilla Y seguramente Se me quede algo Luego tengo también Pues ahora mismo Estoy haciendo una virgen Que va para Colombia Que va a ser La que tú estás realizando Ahora mismo En tu directo No, esa es otra Es una imagen De tamaño académico Que será la patrona De los niños oncológicos En Neiva En Colombia Estoy haciendo Un yacente Que va para Palermo Para Italia Ahora mismo estoy pintando Una pintura De la Virgen de Guadalupe También pinta También pinta Para Michoacán Que es México Precisamente en mayo También trae una pintura De San Isidro Labrador Para Guanajuato Para Orlando, Florida Estoy haciendo una réplica De la Virgen De Chiquinquirá Que es una virgen De mucha devoción allí Tengo un gran amigo allí Escutor Que se llama Felipe Domínguez Que también se dedica A hacer las esculturas De los Cristos De las Vírgenes Y me habla mucho Desde México Él es de Monterrey Para la India También estoy pintando Una pintura De la Santa Faz de Cristo Y bueno Hay proyectos Ahora también Para Lima Para Perú Para esta hermandad Del Cristo A la Sentencia Si Dios quiere Pues haremos Una réplica De la Esperanza Macarena Eso lo tiene todo apuntado ¿En la parte de Europa ¿Te hacen algún encargo O menos? En Europa pues sí Tengo en Italia Aquí en España Sobre todo también En fin que Pero si es verdad De que bueno Pero la India La India Eso me ha llamado A mí más Sí La verdad que sí Me ha llamado más La atención Pues Es una pintura De 50 por 50 Sí De la Santa Faz de Cristo En Sudamérica Normal que se hagan Muchos encargos Aquí en España Porque conozco Muchos que reciben En cargos desde allí Por eso te he preguntado También si la parte De Europa Pero más para el norte La anglosajona Y eso No tienen el estilo Tienen otro tipo De El Cristo Diferente Juan ¿Cuál es la imagen Que tienes en la mente Si se puede decir Si no Se te respeta Que te gustaría realizar O el dibujo Que te gustaría realizar Y que está dándole Cuerta a la mente Que seguro que caerá Pues bueno Llevo muchísimos años Con una imagen En la cabeza No sé si la haré ahora La haré más mayor O cuando la haré Pero si es verdad Que tengo que hacer Un Cristo Rey No de estilo Hiperrealista Como ahora lo suelen hacer Sino Un Cristo Rey Que solamente Con verlo Que llame a la devoción Y que la persona Que lo vea No lo deje de memorizar Nunca No me cabe la menor duda Que cuando tú Realizas una imagen Como la que tuve La oportunidad De allí De grabarte En los palacios La virgen del confinamiento Que me dijiste Que estaba Está en Jerez Jerez ¿Te ha dado la intención En alguna ocasión O has ido A verla A tu madre? Sí Yo voy a verla Cada dos por tres De hecho Cada vez que ¿Y cómo ¿Cómo te dirías Hacia ella? Descubre un poquito Cómo te dirías Hacia ella Y si Puedes decir ¿Qué es lo que recibe De ella? Cuando tú te pones Delante de la imagen Pues bueno Recibo de ella Pues toda La tranquilidad Del mundo Si es verdad De que Tengo que decir Que tengo Muchas imágenes De ellas Todas han salido De mis manos De mi corazón Es una cosa Que ella ha creado Pero Esa imagen Pues Un cariño especial Es algo totalmente Distinto Y cuando me tengo Que invocar A la virgen Pues lo hago Lo hago Hacia ella ¿No? Y si es verdad Que ella es cómplice De mucho De mucho desvelo De mucha Incertidumbre De muchos problemas Porque tengo que decir Que cuando la estaba Tallando Fue en pleno Confinamiento Totalmente Y eran muchísimos Los mensajes Las llamadas De personas Que yo ni conocía Y hasta incluso Me las puedo encontrar Por la calle Y no sabe quién son Porque me transmitían Los problemas Que tenía Y yo a veces decía Pero si yo no soy psicólogo Soy escultor Pero parecía que el hecho De estar tallando La imagen de la virgen Yo estaba más cerca De ella Y me tocó Hacer esa labor social Con personas desconocidas ¿No? Que lo digo Pero además Te encuentro orgulloso Lo digo muchas veces Que si yo tuviera Que volverlo a repetir Lo volvería a hacer Como dice el evangelio Nuestra fe Se basa en obra No en criterio Entonces Yo creo que en aquel momento Pues Dios me puso a prueba Y Yo creo que lo hice Si me equivoqué Pues que me vuelva A mandar otra prueba Que yo intentaré De ponerle Todo el empeño Para poderlo realizar Y si es verdad Que la virgen Del confinamiento Pues Muy especial para ti Es muy especial Porque bueno Yo hacía tres meses Que había perdido a mi madre Cuando empecé a tallarla Fueron muchos momentos De De soledad De sentimiento De De muchas preguntas Muchas dudas Que tenía Y Y Y no podía Decirle a mi madre ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Además creo A lo mejor cometo No quisiera cometer la pata Pero creo que Había un poquito de imagen ¿Se podía parecer a tu madre? La virgen Inconscientemente sí Y además Voy a decir una anécdota Que me ocurrió Con los ojos de cristal Yo los ojos normalmente Los suelo fabricar Pero Era tanto el trabajo Que tenía Porque yo estaba en directo Una hora Incluso ya Por última estaba Hasta dos horas largas En directo Con Con la talla de la virgen Pero durante el día Era Un no parar de teléfono De whatsapp Yo podía abrir el whatsapp Y encontrarme Seiscientos mensajes En un momento De hecho A día de hoy Podéis mirar mi móvil Y hay más de Mil ociocientos mensajes Por ley Porque es insostenible A mí me llegaban mensajes Pues desde los cinco continentes Entonces Yo no No tenía tiempo material Porque cuando terminaba Por la noche de cena Empezaban Cinco secretarias Empezaban a escribirme Y a llamarme Pues la gente de América Que el horario Era totalmente distinto Totalmente Entonces yo Cuando me dormía Era porque ya el cuerpo Me rendía Y porque no podía más Entonces yo Materialmente Tiempo para fabricar Los ojos No tenía Digo pues mira Como tengo proveedores Que me lo Me lo pueden suministrar Digo Me voy a A un proveedor italiano Que tengo Me voy al catálogo Y le digo Mira Mándame unos ojos De esta referencia Yo la idea La tenía muy claro Porque yo quería reflejar En esa mirada Quería reflejar La mirada Que no encontraba De mi madre Pues Le iba a poner Los ojos más claros De lo que yo De lo que mi madre Los tenía Porque quería Una virgen Morena de piel Y unos ojos claros Bueno pues yo le hago A este hombre El encargo A los dos días Pues llegan los ojos A mi taller Cuando abro el paquete Pues resulta De que me venía La referencia siguiente No la que yo había pedido Anda Dice Este hombre Pues mira Para lo mejor Vio Un error Te voy a mandar otro Y cuando esos ojos Lleguen a A tu casa Pues tú Al Arde la agencia De transporte Pues le da Lo siguiente Para que me lo devuelva Pues vinieron los Por tres veces La misma referencia Y ya por última Está un poco mosqueado Porque Tenía la La incapacidad De que no podíamos Salir a ningún lado No podía ir A comprar materiales No podía Dependiendo Y el tiempo Y el tiempo encima Y digo Mira que es que necesito Y no, no Yo juraría Que yo te lo he mandado Y es que tú Tienes el catálogo Malamente Y porque Y cuando viene Por tercera vez Los ojos De la misma referencia Pues ya fue donde Yo me di cuenta Que es que Los ojos Que me llegaban Era de la tonalidad De los que tenía Mi madre Que quería Otra señal Otra señal Y además Tengo que decir Y esto lo he dicho Lo he dicho Muy pocas veces Esto no Para tener Confinamiento Sino que Yo con mi madre Tenía una conexión Que cada vez Que hacía una virgen Pues ella me decía Pues esta la pone Más clarita Que la anterior O ponle la carita Más redondita Y siempre tenía Esa cosa Solamente con la virgen Pues el día Que mi madre fallece Que estamos Allí en la UCI Con ella Pues lo primero Que se me viene A la cabeza Es decirle Ahora que la estás viendo Dime cómo es Eso fue en diciembre Qué fuerte Eso fue en diciembre Y yo comencé La virgen en marzo Que fue cuando Entramos en confinamiento Y Y yo creo que A raíz de ahí Ha sido Como una guía O así una muestra Porque si miras La virgen del confinamiento No tiene nada que ver Con las vírgenes Que yo había hecho Anteriormente Con ella Pues había un antes Y un después Y si es verdad Que he tenido Una serie de vivencias Que no tiene explicación De sensaciones Que Que yo sé Que el confinamiento Fue muy malo Para muchísimas personas En el mundo Pero yo tengo que decir Que fue mi época Más bonita Donde más sentimientos Estuve Y donde más Pude conectar Con los etéreos Los celestiales Pues la penúltima Porque no me gusta Decir nunca la última Rosa Porque está ella pensando Todo lo que está Hablando el marido Que si tuviera que Ahora que no nos escucha Juan Manuel no nos escucha Un pequeño detalle De cómo De cómo es él Digamos Pues es una gran persona Y un gran artista Si por fuera Es bonito Por dentro Es más Y todo lo refleja Con sus manos Como afortunadamente En este caso Está siempre en el taller Pelea entre matrimonio No hay ¿No? No Esto puede ser Está de maravilla Así también Tú te Vale Pues muchísimas gracias Juan Por venir aquí La primera vez Aunque nos conocemos Y hemos hecho entrevistas Pero venir aquí Que no conocía Está tu casa Aunque tú hasta Con otro compañero Con Paco Pérez Sí, yo he estado aquí Con Paco Pérez En este estudio Y además De los programas Que él hace Se le hace tu Sí, yo le hago Los galardones Los trofeos Y demás Tengo una Una Conexión ahí con él Que llevamos ya muchos años Haciendo Estos trabajos Pues muchas gracias Por haber venido Feliz viaje Y que Me enhorabuena A vosotros No se vayan Que nos vamos A los Patrocinadores Y volvemos inmediatamente ¡Suscríbete! Tiene dificultades Con las deudas Personales Le damos una Segunda oportunidad Empezar de cero Quédese limpio De acreedores Y de listas De impagos Raidas Nef CCI Paralice sus deudas Y libérese De intereses Y retenciones En nómina Tenga acceso A créditos Tarjetas Etcétera Llámenos Safinicón Abogados 658 063 849 Calle Esperanza De Triana 50 Y se lo explicamos Todo No pierde nada El librero No es solo Un vendedor De libros Por eso En las librerías Botica de lectores Encontrarás No solo La sabiduría Que te da el libro Sino nuestros consejos A ti como lector Para que elijas bien Entra a nuestra web www.libreriaboticadelectores.com Y encontrarás a tu disposición 4 tiendas en Sevilla Bar Restaurante Casa Raspú En Mairena del Aljarafe Especialidad en desayunos Y tapas variadas Carnes a la brasa Y pescados Comida casera Y para llevar Bar Restaurante Casa Raspú En Mairena del Aljarafe Estamos en la calle Verde Albahaca Número 15 Nuestro teléfono 955-386-792 Y nuestro móvil 678-733-974 Consejo de MonserratAltemirlara.com Lo más importante De tu sesión Es el intercambio De información Con el fisioterapeuta Te hará preguntas Para resolver tu caso Con el conocimiento Y las técnicas Del profesional Se conseguirá El mejor resultado Información profesional Y saludable Ofrecida por MonserratAltemirlara.com Existe un único espacio Con gradas envolventes En Sevilla Con espectáculos geniales Y cercanos Donde cualquier curso Evento Conferencia Presentación O video proyección Se vuelve excepcional Es el Teatro Salvador Tábora De Sevilla Diseñado por el propio Salvador Tábora Tras conocer miles de teatros Alrededor del mundo No se trajo las florituras Se trajo la magia Más información siempre En la web Tábora Teatroabierto Punto com Onda Capital La radio que puedes escuchar Y ver en directo Onda Capital Punto es Estás escuchando Soñadores de ilusiones Con Paco Moreno Bueno pues También hemos mandado Un saludo A nuestro amigo José Mari Y Carmen Machado Un hombre encantador Un matrimonio encantador Está dedicado Tiene una fe tremenda A la esperanza de Macarena No solo a la Virgen Sino también al Señor Y lo conté yo En varias ocasiones Estuvo aquí en directo Volverá a estar No puede estar en directo Porque desde hace ya unos años Está cuidando a su señora Que tiene una enfermedad Y está dedicado completamente a ello Pero si hay una cosa Que le prometió hace muchos años A la Virgen Macarena Él lo dijo aquí Y lo está demostrando Porque yo lo sigo En las redes sociales Diariamente A las 6 o 7 de la mañana Sale una poesía Escrita por él Es verdad Es tremendo Si lo comentaste la última Todos los días Lo prometió Y es que todos los días Pero además no vaya a querer Que una poesía pequeña Grandísima Y siempre dedicada Al Cristo Hay personas que tienen ese don Igual que nuestra amiga Chipionera María Ángeles ¿Te acuerdas? Buenas tardes Buenas tardes Paco Buenas tardes Inés Y aquí estoy en buena compañía También de Juan Carlos Exactamente Que hay personas que tienen el don Que diariamente Diariamente Pero es que te estoy hablando De 6 y media O 7 de la mañana Sí, sí Tú abres el móvil Y si son las 7 Conozco unas cuantas personas Pero grandísima Y es que tiene una habilidad ¿Y qué es lo que pasa? La pena de este hombre Es que tiene un libro Que se lo agradezco Me tuvo el detalle De regalarme el primero Pero es que tiene En la mesita de noche Poesías Que le da pena Porque él dice Que cuando emprende el camino ¿Qué pasa con esas poesías? Es una pena Porque tiene Montañas de poesías Pero todo dedicado Editar otro libro Ya no le es posible Claro Entonces Qué pena Pues sí Y tiene conocimiento Yo sé que la Macarena Tiene conocimiento De lo que hace Pero bueno Ahí está Pero preciosa Yo creo que La página se llama José Mari Como tiene puesto José Mari Y Carmen Machado En Facebook Preciosa Preciosa Bueno pues Aquí tenemos Otro En el buen sentido De la palabra Querido amigo Juan Tú eres de alguna manera Igual que Jorge Y tú eres más veterano Por lo que tienes Dos años más que él Y Más guapo Más guapo Pero sí Claro Tú por cara Aparte de los cortos Y de las películas Que también vas haciendo Te está preparando Para cuando llegue Navidad Exacto De Papá Noel Voy a hacer Papá Noel La barba ya la tienes Después la barriguita Un par de cojines La barriguita Ya voy en ello Mira Ya estoy puesto Para el ho 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 Ahora tienes que ir Sallando lo que te está diciendo 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 Bueno No, el bautizado El bautizado El bautizado es Francisco Javier Pero mi nombre artístico es Juan Pero tiene su explicación Porque cuando a mí me iban a bautizar Me iban a poner Francisco Javier Por mi padre O Juan por mi abuelo Entonces ahí había una pugna Y el mismo día que me bautizaba Mi abuelo se enfadó con mi padre Mi padre con mi abuelo Y dijo Mi padre Pues no se le pone Juan Se le pone Francisco Javier Me pusieron Francisco Javier Y cuando Nada Al año por ahí De estar yo en el mundo Mi abuelo me cogía siempre Me llevaba a los bares Como no Pero eso se hacía antes Con los nietos Además desde chico Se decía Tómate una cervecita Y la copita Y yo como no podía hablar Nunca le decía que no Y cuando ya podía hablar Siempre decía Mi abuelo ¿Tú cómo te llamas? Y me decía en el oído Te llamas Juan Como tu abuelo Juan Y entonces me decía ¿Tú cómo te llamas? Y yo decía Juan Y ya se quedó Juan Y después murió él Y ya mi padre Siguió llamándome Juan Mi abuela Todo el mundo llamándome Juan En homenaje a él Tu señora Mamein Buenas tardes Ella no se llama Juan Buenas tardes Buenas tardes ¿En casa también Promista de esa manera? De todo Hay de todo Aquí estás abriendo un melón Por lo que me da Aquí hay de todo Bueno pues Le resulta que A ver cómo terminamos A ver Sí, sí Sí, vamos al final del programa Este hombre es tremendo Porque vamos a ir Hablando un poquito De la cantidad de cosas Que ha hecho Y las que le queda por hacer Que ya nos contarás Porque Ha hecho cine Hay mi madre De Francisco Arisa Con Paz Vega Mi madre amadísima De Pilar Taora Ícaro De Ada Costa Hablan un poquito De temas de cine Que es tu participación En cine Nada, ha sido por casualidad Siempre Por casualidad Como vienen las cosas buenas En la vida Mi madre amadísima Que es Santiago Escalante Exacto Lo he visto hace Ahora está en teatro Exactamente La versión en teatro La he visto hace dos semanas En Chipiona Es que es una maravilla Y me ha encantado Qué buena obra Lo que me llama Realmente La curiosidad Es que tú dices Que casualidad Yo también trato De comprar cupón Y por casualidad No me toca Sí, hombre Es más complicado Porque el que te lo da No ve Generalmente Cuando yo he ido A algún sitio De esto Pero de verdad Por casualidad Mira, yo estuve Con Tomás Sumer Durante tres temporadas En Antena 3 En Canal Se te ha pegado algo Se te ha pegado algo Hombre, no te ve la meluda Y fue todo Porque Fernando Un íntimo amigo mío Le dijo a Tomás Aquí yo estoy buscando A alguien para un programa Si me tengo un amigo Total Que me llama Nos vamos a tomar una cerveza Sin hablar de programa De nada Y de repente Toma cuenta un chiste Yo cuento otro Y me dice 20 para el programa Y me dejo fijo ahí Y me he llevado Como 8 o 9 años Con él, ¿no? Entre una cosa Y gracias a eso Y todo para casualidad 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 Los de Acosta Que Tiene varias Varias Ahora estoy liado Con él Con un corto Que vamos a hacer Y también Casualidad Estaba en un sitio Estábamos grabando Una historia De humor Con No sé ¿Te acuerdas tú De Juan Carlos López? ¿Te acuerdas Juan Carlos López? Sí, sí, sí Bueno, pues con Juan Carlos López Estábamos grabando Unos chistes Que eran Tapitas de humor Que se llamaba Y apareció él por allí Porque tenía que hacer una cosa Entonces me vio Después no tomamos una cerveza Y ahí salió varias cosas Entre ella Y claro Ahora un corto Que vamos a hacer Que es muy simpático Que estoy En plena En pleno trabajo creativo Pues salió también Una historia muy bonita Con la asociación Colibrí Que son asociaciones De... Tuve la oportunidad Porque tú me presentaste A la presidenta Exacto En el casino Ya hablaremos Exacto Y lo entrevisté Es decir, que ya te digo Todo lo que Lo que me ha pasado A lo largo de mi vida Ha sido una Pura casualidad Todo Todo Lo mismo que decía Juan se llama El escultor Juan Manuel Juan Manuel Lo mismo que decía Que no da casualidad Que todo es Que te viene Que no sé Que todo está escrito Pues yo te digo Que estará escrito Pero lo mío Siempre ha sido casualidad Siempre Pero todo Hasta Mi padre Conoció a mi madre Por casualidad Tú la hiciste Por casualidad Yo nací Bueno A ella la conocí Por casualidad A mi mujer La conocí Por casualidad Si Tú eres casual El padre me dijo Tú te levantas por la mañana Por casualidad No, eso ella Porque ella me levanta Pero yo te digo El padre de ella Me dijo Que eso fue una Pura casualidad Me dijo O te casas con ella O te mato Por casualidad Muy bien hecho Muy bien hecho Es que ya está bien, hombre Bueno, ha hecho cortometraje Rece en inglés Delirio en sol menor Colonización de Alfonso Chávez Relevo de Armanda Dos por uno Armanda Armanda Merguizo Armanda Merguizo ¿Cómo? Armanda qué? Merguizo No tiene No está el apellido Bueno, no tiene el apellido Vale, vale Se encanta Crónicas Mutantes Y a la cola A la cola no se ha estrenado todavía Bueno, es un corto que Son gente que están esperando al médico Eso en todo Y dentro de todos los papeles Eso que ha hecho presentador Ha estado en televisión En Canal Sur Varios contando chistes Todos los papeles que tiene En cuál te encuentras Tú más identificado En el que cobro más Nunca Habla con personas Sin tal Para qué vamos a disimular Nunca una respuesta Ha sido más acertada Sin lugar a dudas Perdona Y pragmática Exacto Sí, sí No, pero es verdad Es verdad que cuando Hablas con la gente No, yo con el que mejor Me identifico con tal No, esto es un trabajo Como el que crea Que la profesión del espectáculo Es algo más Que poner ladrillos Lo que pasa es que hay Albañiles Que son monstruos Verdaderos monstruos Donde hay un montón de gente Mirándolo Y que le aplauden Hola el albañil Hola que bien lo has hecho Y hay otros albañiles Que bueno Que pone bien los ladrillos Porque tiene que ponerlo bien Y ya está Bueno Le he pegado ya 20 golpes al médico Sí, porque le tienes manía Sí ¿Por dónde iba? No, que estaba explicando Lo del albañil Lo del albañil Que es albañil Por casualidad Y otro que no lo es Muchas gracias Muchas gracias Pues Esto es lo mismo Esto es una profesión Como otra cualquiera Mira ya Ahí son palabras mayores Ya hablar de guitarristas De cantadores Eso ya Eso es otra historia Eso es otro arte ¿No? Pero la profesión de artista Llámale ¿Creativo? No También Pero de artista ¿Cómo te puede decir yo? De entretenimiento Puro y duro Yo he presenciado Bueno y además Nos conocemos De más de 35 años Pues sí Pero yo te he visto a ti Desde aquí le voy a mandar un saludito Por si está viéndolo O escuchándolo A Manolo Torrejón Oh, claro ¿Te acuerdas? Manolo Torrejón Maravillosa persona Estaba ahí Además A ti te adora Te adora Lo sé, lo sé Bueno, pues mira Después yo he estado Como te he visto En varios sitios Actuando Tú presentas Lo que tengas que presentar Y tú no llevas papel Tú tienes guión En la cabeza Y tú dices lo que te da la gana Así sale Lleva muchos años Entonces Así eres tú Así sale Nosotros lo hemos presentado también Artistas Y no había preparado nada Mira, te estoy viendo Que lo único Cuando has estado hablando Con Juan Manuel Tú no miras un papel Tú tienes un papel Que me imagino Que será un currículum O algo que te da él Pero que yo no te veo Las preguntas me las fabrico yo Recuerdo Recuerdo en una ocasión Al desaparecido del Manny Que yo lo veía Que estaba en Puerto Gelber Radio Que tú también te lo conociste Exacto Buscando Estaba de justo No, es que te veo Que otras personas Tienen un montón de papeles Y tú me estás haciendo Un montón de preguntas Digo Muy cómodo Y si tú me preguntas Lo que le gustaría Preguntar a cualquiera Claro Yo siempre he dicho Tú sabes que he llegado He llevado el periódico del cerro Durante 22 años Durante esos 22 años He hecho miles de entrevistas Totalmente Algunas que han salido Otras que no Bueno pues Yo lo único que he hecho Ha sido Hablar Antes de empezar la entrevista Hablo Y después nada más Que tengo que hacer una pregunta Una sola Porque ya después Ya él Le da otra vez Niño Sí, sí, sí Hay que ver todo Para que te metas nómina Que no te metes nómina No te metes nómina Te digo una cosa Bueno, nada No voy a decir nada Porque encima Que me habéis invitado No voy a decir Ahora que el micro Lo pongáis más chiquitito Para mí Pero es verdad Tú haces la primera pregunta Y ya con la respuesta Ya te salen otras Tres o cuatro preguntas ¿Qué es lo que te pasa a ti? Otro Bueno Resulta que ha hecho series Como Perdóname Señor Como actor de reparto Tele 5 Allí abajo En Antena 3 Bueno, allí abajo Tuve nada más que un Un capítulo Pero un capítulo O medio capítulo Ha estado Ha estado Pero estoy más Más orgulloso Más contento Digamos Con la de Perdóname Señor Que es de Fran Ariza Que era una La problemática De la droga Que había Y que hay Por desgracia En el sur Por toda la parte De Sahara Y toda la parte Esta Y estaba Con Paz Vega Que Paz Vega Era una monja Algunos lo conocerán Porque además Fueron ocho Ocho capítulos Fue una miniserie Pero en esos ocho capítulos Uno bajó De los dos millones y medio De espectadores ¿No? Entonces yo hago De la mano izquierda Digamos Del Del mafioso De jefe Que además está enamorado De Paz Vega Que Paz Vega es una monja Y que no puede dejar Se lo va a tener que remangar Al final Pero bueno No No Y Entonces estoy Muy Porque además Es que lo pasé muy bien Muy bien Con una fiesta Que organizó Paz Vega En su chalet Después un desembarco Que hubo de droga Con un montón De un guardia civil Allí Todo ficticio Todo era para hacer La Pero te entraba Gana de correr Porque yo estaba Desde el barco Te lo ha tenido que disfrutar Normalmente No, no Y se disfrutaba Bueno y además ¡Otra vez le he dado! Vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta ¿Cuántas veces le voy a dar el micro? Vale, yo te la voy a contar No, no, no Digo la apuesta Dilo Le hace un palito Cada vez que le de ¿Tú cuántas dices? Un palito Yo creo que Los amigos tú puedes dar Todo el correo que tú quieras Juan, ¿cómo es trabajar Con una gran productora? ¿No? Con Telecinco que tú has echado Ese montaje tan inmenso Aprender todos los días Absorber lo que No lo malo Sino lo bueno de la gente No, pero mira Es una pregunta muy buena Porque mira Cuando tú estás Con una productora pequeñita Tú pides algo Y te lo traen Pero te cuesta Cuesta Por ejemplo Tú dices Mira, no Yo quiero en esta mesa Quiero un plato de huevo frío Y aquí unas papas Y aquí me pone un candelabro De tal Porque para cogerlo de aquí Bueno, pues te dice Venga, pues mañana Cuando tú estás con una gran productora Tú dices Yo quiero esto Esto es que mira Y cuando mira Ya está Es mágico Es mágico Porque también Es verdad que hay mucho dinero Por medio Y en esta Mira, por eso te digo Que es casualidad En esta serie Que estuve con Fran Ariza Cuando terminó la serie Me dice Tengo que hablar contigo Me dijo el director Producto dueño Vamos De la empresa Me dijo Tengo que hablar contigo Bueno, pues cuando tú quieras Y a los dos días me llamó Y me dice Quillo que voy a hacer Una película Que quiero que entre tú Ahí de enfermo Y estoy en la película De enfermo Que muero Cuando veo A una chica desnuda ¿No? Hombre Sí Vamos Bueno De enfermo Y de Pasemos capítulo Paso palabras Y eso es igual Como los dos Los dos gallegos ¿No? Que están pescando Y uno de ellos Pesca una sirena La coge La mire Y dice Y se lo tuvo Y dice Si tiene una sirena Guapísima Rubita Vamos Y hace Uno de los gallegos El que la había cogido La tira al agua Otra vez Y le dice El otro gallego ¿Pero por qué? Y dice el otro ¿Por dónde? No No he dicho nada No he dicho nada Oye dale Que le he dado Ahora queriendo Pero yo ahora Te había hecho una pregunta Que Creo que tú sabes Decir Cuando un director De cine No es actor Es director Tiene que haber Mucha diferencia El que sea Actor Y director Porque Tú cumple El papel De director Pero una cosa Es actuar Y otra cosa Es mandar Si tú Eres Tú eres Empleado Y jefe Sí Pero es muy bonito Ser jefe Y no haber sido Nunca empleado Porque para saber Mandar Hay que saber Obedecer Por supuesto En eso En eso Hay una cosa Que yo Yo me dijo Stanley Kubrick Era un Y era Era un gran director De cine Nunca actuó En pantalla Spielberg Tampoco Y te puedo mencionar Cientos Cientos de ellos Así es Sin embargo En el caso De Chris Se ha llevado Más premios Como director Que como actor Claro Pero también Hay que hacer Una Si el director Es director De la película O si es Director de actores O si En fin Si es director De actores Efectivamente Te tiene que valer El que tú Sea actor Para después Poder dirigir A los actores Por donde Tienen que ser Pero si eres director De una película No tienes por qué Dice Es verdad Lo que dice Pero hay Por ejemplo Siempre las comparaciones Son odiosas Siempre se dice Pero por ejemplo Cuando hay un concurso Que está Recientemente De la copla Hay personas Que son jurados Y no tienen ni idea De la copla ¿Cómo puedes opinar tú De la copla? Si tú no tienes ni idea Generalmente dice Que los críticos Que son muy malos En las cosas Que critican No dice un crítico De arte Porque no es artista Ahora si tú tienes Uno Tú tienes uno por detrás Que te dice Por el pinganillo La que va a ganar Es pepa Es que siempre Nos olvidamos de lo mismo Cuando hablamos de televisión Hablamos de espectáculos Exacto No hablamos de televisión De verdad Tú has tocado mucho Televisión Realmente Cuando hay concursos Hay personas que dicen Yo no me presento Pero yo digo Que lo único leciente Que tiene en una televisión En un concurso Es que te pueden ver Tres o cuatro millones De espectadores Lo demás sabes tú Que no te van a coger A no ser que sea Súper guapa Súper bonita Que cante No tampoco Ni tampoco Ni tampoco Es porque tú caigas en gracia Como se ha dicho siempre Sí Más vale caigas en gracia Hay una cosa Que lo que tú dices Paco Milos Format Cuando Michael Douglas Que iba a interpretar Alguien voló Sobre el nido del cuco Iba a ser Su padre Chris Douglas Y él dijo Dijo que no Que lo iba a ser Jack Nicholson Entonces Lo dirigió Lo dirigió Milos Format Que nunca Pero es lo que tú Lo que estábamos hablando Una cosa es El que dirige al actor Porque sabe Cómo tiene que hacer el actor Y luego está El director de la película El que sabe El que lo ve todo junto El que esa perspectiva No la tiene todo el mundo Es que eso Es que eso Hay que mamarlo Y si no lo ha mamado Pues no Entonces yo pienso Igual que Juan En todos los sentidos ¿No? De que cuando Es un espectáculo Yo te lo digo También por Los terroristas Cuando salimos Al escenario A tocar Pues Oye mira Al mes de esta forma Esto, esto Y esto Mira me llevas Por aquí Por aquí Porque entiendo Un poco de guitarra Pero si no Mira tú me tocas Por aquí Por este palo Y yo Tiro para adelante O sea Es más o menos Lo que estamos hablando ¿No? El que sabe dirigir O el que sabe actuar Tiene que saber Por fuerza James Cameron Nunca salió En una película Y hasta ahora Es uno de los más Reconocidos Directores de cine Realmente Juan Fiete Ha estado en cine Cortometraje En la serie En teatro En televisión Esto no es serio De Antena 3 La hemos visto Todo el mundo Hagamos el humor De Canal Sur De Canal Sur Pero dice Hagamos el humor No el amor Exacto Hagamos Hacemos el humor También No, primero fue Hagamos el humor Y después Después de dos temporadas Se hizo Hacemos el humor Ha estado en Radio Televisión Española En Telecinco En Televisiones Locales Después Personajes Bueno Ha estado Esas palabras Célebres De Romerales Para afuera Farmacia de Guardia Con Cesario Esteban Que nos dejó Hace ya seis años Para adentro de Romerales Para adentro de Romerales Era eso Paco Sí Para adentro Que no es lo mismo Para afuera No es lo mismo Yo creo Creo que ha sido Una de las series Más longevas Sí Está genial Vamos Creo que ha sido La más longeva Eres presentador Y ha sido De Gran Cine Y Casino Al Jarafe La Sala Tarsis El Barco del Humor Catamarán En el Guadalquivir Eso lo sigues haciendo Sí Lo que pasa es que ahora Le hemos dado un cambio Que por cierto El día 27 de este mes Es el último día Que lo hacemos Porque nosotros lo que hacemos Es la temporada de verano Y entonces La temporada de verano Estamos en el barco Y la de invierno Pues la hacemos En el Casino De la Jarafe En la sala de fiesta En Tarsis Que este año Seguramente estamos En negociación Lo haremos también En el Gran Hotel Casino de Badajoz Pero estamos en negociación Para ver Que se trata prácticamente De un espectáculo Siempre humor Y que meteremos A lo mejor Alguna actuación De ballet Pero vamos Prácticamente Es humor Hemos llegado Hemos llevado Hasta En una misma actuación Para abrir la temporada Hasta 11 cómicos 11 cómicos A la vez Con Al otro día Por la mañana Porque después Cuando termina Pues nos vamos todos A comer allí En el Casino Y al otro día Por la mañana Me levanto Pretórico De verdad Me levanto Con unas ganas De vivir horrorosos Riendome todavía Y le digo a mamá Le digo a mi mujer Niña Así es que hicimos Que tengo agujetas Por toda la jarda Y dice Que lo que hicimos Pues tú Te pegaste una jarta De reír Que no dejaste De reír Durante toda la noche Y tenía agujetas Al otro día Bueno pues Tenía 10 cómicos allí Que es muy difícil Bregar con los cómicos Porque eso es No callarse Cada uno tiene su juego Efectivamente Y además Todos buenos Todos buenos Creo que Jorge Que ha estado antes aquí También estuvo Con nosotros Pero vamos Los de siempre Los que siempre Llevamos nosotros Como es Alex Islario Es que hay personas Juan Hay personas Que tienen una gran habilidad Sí Aunque hable Aunque hable Aunque hable Tú y me hayas dicho Yo voy a decir Los nombres de todos Sí, sí, sí Claro Perdón Además me parece muy bien Yo me parece muy bien No se te va a escapar Ni uno No, no Lo tienes en la memoria Sí, sí Además me parece muy bien Que denombras tus colegas Eso es lo que decían Los tres viejos Que estaban sentados En una Y a decir viejo Me refiero a mí Sí, sí Que estaban sentados En un banquito Los tres, ¿no? Y estaba diciendo Al otro Ay, Pepe Tú sabes lo que Hazlo, hazlo, por favor Tú sabes lo que a mí Me falla Ya con la Medad que tengo Dice ¿Qué hace Luis? Dice El codo Cada vez que muevo el codo Lo paso fatal Hoy Eso es lo que me falla Dice Pues a mí me falla Te voy a decir Las rodillas Que el arteriosclerosis Esta me está comiendo Todas las rodillitas Dice Vaya, hombre Eso te falla Dice eso Y el tercero que está Dice Pues tú sabes Lo que a mí me falla Os lo voy a decir El otro día Estoy con mi mujer Y le digo María Vamos A hacer el amor ¿No? Y dice mi mujer Chiquillo Si hace cinco minutos Que lo hemos hecho Y eso es lo que a mí Me falla La memoria Qué pena no tener una memoria así También iba O sea Yo lo he dicho Con el amigo Jorge Que yo creo que tú lo has escuchado Que no estaba preparado nada Pero hemos coincidido Con Jorge Su amigo Tú también Javier Y después También estaba previsto hoy Pero no ha podido venir Pues ha complicado Nuestra amiga Yolanda Rodríguez Porque también Es una influencer De TikTok Maravillosa O sea que fíjate Pero ya no ha podido venir Pero ya Para la semana que viene Vendrá Nos queda un minutito Pero no para ir No, no para ir No, no Para seguir Pues te voy a decir En el minutito este Antes de que ¿Cómo se llama este hombre? Curro 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 que lo está haciendo divinamente Además Se levanta el dedito Te dice ¿Cómo? Lo está llevando Sí, pero lo que me dice Con el dedito Que no se te olvide Que me tiene que pagar Exacto Eso no se olvida Oye, dos veces le he dado ahora Estoy pletórico ¿Eh? Dos veces de guía ¿Qué te sale? Bueno, pues están Los que están Que han ido allí al casino Que lo decía Alexis Lario Jesús Piña Quique de la Fuente Mámen ¿Quién más? Chapela de Cádiz Vaya Secretario que tiene Vaya Secretario que tiene ¿Quién más? Juancho Bernabé Mámen, habla, habla Y tú, el elenco ¿Quién más? Ven, ¿qué está por ahí? Curro por ahí, ¿no? A ver, a ver Ahora sí que juegan Porque nos vamos los patrocinadores Venga, pues Volvemos enseguida Volvemos enseguida Con el canal de la به ¡Gracias por ver el video! Encuéntranos en Avenida Cruz Roja, en fisioterapia-sevilla.com o llamando al 954-431894. Crux Roxa Rehabilitación. Más de 40 años en nuestras manos. Para más información, quierenborras.com y en el 655-10-5268. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues seguimos disfrutando con la presencia de todo un personaje como el amigo Juan Cano. Para que no digas que te corto, sigue nombrando a personas y compañeros tuyos. Ya se te ha olvidado. Pues sí, hombre. Mira, otra vez. Escúchame. Yo creo que te gusta tocar mucho el micrófono. A mí, yo lo que pasa es que me gusta darle yo. Ya, ya, ya. Está como vivo, ¿eh? Es que le toca y se pone el reverde. Espérate, a ver si lo puedo enchufar. No, 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 no deja de darle cuerda que esto no es como un coche de los antiguos. ¿Tú te acuerdas de los coches antiguos, del Citroën? Que había que darle con la manivela y arrancaba el motor. Ahí va, me parece que ahora sí. Creo que ahora se ha quedado quietecito. Ponte serio, si es que te ven que le sonrías. ¡Hola, amigo! Bueno, la gente que te estaba diciendo que estaba con nosotros, pues Alexis Lario, que es mi hermano y que es una verdadera maravilla como humorista y como persona. Bueno, todos son maravillas como humorista y como persona. Está también Jesús Piña, Ángel Macías, Maricarmen General, Quique de la Fuente, Chapela de Cádiz. Bueno, una verdadera maravilla entre Jorge, que ha estado aquí antes también. Y tú imagínate, 11 personas invitadas a que dieran la presentación de lo que iba a ser después la temporada en el casino, ¿no? En un escenario, aquella reventada de... El estómago y la columna vertebral de tanta risa. Claro, pero ahora hay un problema, que es que el humor es difícil. Y te voy a decir... Sin lugar a dudas. Y te voy a decir, si yo te doy a ti un minuto para que hagas reír, es muy difícil. Decía, creo que era Churchill que decía, cuando tengo que dar una conferencia de una hora, necesito cinco minutos. Y cuando tengo que dar una conferencia de cinco minutos, necesito una hora para escribir. Además hay que ser muy bueno, muy bueno, porque a lo largo de muchísimos años, ¿no? Porque puede... Tienes que tener siempre novedades para comentar... ¿Pero estás hablando de Churchill? No. No. No, no, no. Tienes humor, del humor, del humor. No, pero lo que te estaba diciendo, digo, es que un minuto que te dé para que tú hagas un espectáculo o que hagas reír a la gente es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, cuando estás en el escenario del casino, del casino de Admiral de Sevilla, y tú tienes una hora y media para diez humoristas, pues vas a haber ocho minutos. Porque entre humorista y humorista, tú tienes que presentar cada uno. O siete minutos. Entonces, en siete minutos le cuesta mucho trabajo. Y todos decían lo mismo. Juan, no puedo estar más tiempo. Digo, es que yo soy diez. Yo no puedo daros más tiempo porque si no, la gente se van ahí a dos horas y media. Bueno, pues con bronca porque querían estar más tiempo. Querían estar más tiempo, ¿no? Y el único que no me dijo nada fue Alexis. El único que me dijo, Juan, ocho minutos, ocho minutos. Entonces, pone cara de serio y digo, ofu, y estuvo quince. Porque es muy eso, muy eso. ¿Sabes? Él no relata. Él no dice nada. Él lo que dice... Además, eso pasó en el casino. Cuando tú me invitaste, que fui. Sería para ocho, para diez. Y ya, ¿cómo se suele decir? Había que retirarle ya. Se llevó minutos de otros compañeros, me imagino, ¿no? O se alargó el... Se alargó. Imagínate tú que cada uno haga quince minutos. Entonces, tú tienes que pensar en los demás compañeros también, me imagino, porque hay que ser... Cuando estuvimos con Rocío también, estuvo en el barco. Ah, es verdad. Ah, sí. En el barco que hicimos el cabaret, en el barco. Qué bonita, ¿eh? Con un grupo de baile que eran las niñas de Luna, las niñas de Luna. Sí. Estuviste tú, Rocío, ¿no? Estuvo otro chico también, transformista. Ah, estuvo transformista, que después lo vimos, no mamen, en Mataracaña. Campaña, pedazo de secretaria. Después le preguntaré si tú le pagas bien, porque si no tiene una secretaria... Yo, yo es que a mí la memoria... Pero no necesita la gente, ¿eh? Lo bonito de Juan, aparte de que él es un artista polifacético, ¿no? Igual. Siempre se os olvida. Siempre dice, ¿por qué es un artista? ¿Por qué es un humorista? Pero nunca decís, y guapo. Es que tiene una idea del espectáculo, ¿no? Que es una pena que se pierda, ¿no? Porque ya lo damos por hecho, eso de guapo. Entonces no lo decimos. No, yo pienso que, vamos a ver, que con esta cosa de que se están perdiendo las salas de fiesta de siempre, ¿no? Tú vuelves con ese impulso a recuperar esa sala de fiesta de antes, ¿no? Ese espectáculo de entretenimiento, de entertainment o entertainment, como se diga en el inglés, como lo que sea, ¿no? Pero es verdad que ahí daba cabida a una serie de artistas que ahora mismo no se les da cabida porque están desapareciendo de ese tipo de espectáculos. Es verdad. Mira, lo que ha dicho antes, Jorge, es que es verdad. Decía, ahora se dice sorteo, siempre se ha dicho rifa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hace como ocho años, por ahí, yo hacía un espectáculo de humor en el cine. En el primero iba el espectáculo de humor y después hacíamos una rifa intentando recoger la época antigua. Tú no, porque eres muy joven todavía, Paco, pero a lo mejor el short sí que se acuerda, que es más viejo. Yo me acuerdo. Que había en los cines de verano y, bueno, en los cines de invierno. Antes de la película... Había una rifa. Había una rifa y algunas veces pues había alguien que cantaba o alguien que animaba y tal, ¿no? Bueno, pues yo... Y en los periódicos salió Juan Cano y películas de humor, ¿no? Porque era la actuación de un cómico con un mojito sin alcohol, la gente tomándolo allí. Y cuando terminaba hacíamos una rifa y cuando terminaba la rifa ya la película, ¿no? Y la gente lo... ¿Echaba la noche? Es que es un... Es que vamos... Y es lo que tú estabas diciendo antes de eso, de las cosas que se están perdiendo como el espectáculo en directo. Ahora, yo veo una película en blanco y negro sobre todo, ¿no? En blanco y negro y veo el baile y veo una banda de 18, 20 músicos y tú dices, eso no... Eso lo digo muchas veces a mis mujeres. Digo, mira, mami, eso no hay dinero para pagarlo. Ni tampoco hay gente que lo haga. Ni tampoco hay gente que lo haga. Ni tampoco hay gente que lo haga. Exacto, exacto. Pero fíjate tú qué bonito era antes y, claro, los músicos estaban todos muertos. Hambre, porque es que era así, es que se me hablaba muy poco. De hecho, hace 30 años... Había un refrán que decía, pasa más hambre con músicos. Exacto. Y mira tú, el guitarrista que se iba en la época de los años 40, 50, se tenía que ir a una fiesta de señoritos. Y a la ventana, no íbamos. Yo me acuerdo de pequeño, me iba a la venta al pollo, me había visto a Vista Alegre, a la venta de no sé qué. La venta, en la venta del pollo me tengo yo que metí en el cuarto de baño de abajo, ¿te acuerdas? Que había una placita de todos los días antiguos, ¿eh? Una placita, una placita. Y los albanzos. Ese era el madero. El madero. Ese era el madero. El de Donaire era el madero. El madero. El madero. Te pusiste como... Al lado del baterraza. Exacto, el del baterraza. Te pusiste como en el chiste de Paco Gandía, ¿no? Bueno, escúchame. Mira, un día le hice una entrevista a Paco Gandía y le dije... Qué estupendo. No, además creo que fue y además lo puedo enseñar porque tiene la fecha y todo de cuando le hice. Creo que fue la última. La última entrevista que él concedió y ya después de ahí a los seis o siete meses ya murió. Y ese mismo día tenía que cambiarla. La hija, él vivía en la calle en el turno y tenía que cambiarle a la hija un grifo, ¿no? Y entonces me estaba diciendo, dice, grifo, ¿es eso lo que yo necesito? La mujer, la mujer. Me voy diciendo, la grifa, ¿no? Y... Perdona, ¿qué es lo que habías dicho antes? No, no, ¿cuándo llegué? ¿Cuándo tú llegaste? Qué bueno. Es una prueba, es una prueba. Esa es la prueba del algodón. No, no, se llama la prueba de memoria. Que decía Gandía cuando le digo, oye, Paco, ¿y tú? Cuando... Hay que ver que estoy hablando y lo estoy viviendo y se me acolpan un montón de cosas, ¿no? En el coco con Paco Gandía, un monstruo, un monstruo. Y le digo, ¿y tú cuando te vas a hacer un festival o una actuación o algo, que siempre te contarán el chiste, ¿no? Y dice, siempre me piden el chiste. Dice, y tengo más fatiguita que el niño, dice. No, él decía que el chiste lo contaba, el chiste lo contaba él, poniéndola directa. Pero es que se anclaban el escenario, de verdad. Y que parecía que estaba, vamos, en tu casa. Él paraba mucho en Casa Becerra. Ahí es donde yo le hice... En la calle de Carreño, yo estaba ahí en el Banco de Santander. Pues ahí es donde yo le hice la entrevista. Después digo, una esquinita que tenía, entrando a la derecha, ahí tenía su sitio. A mí lo que más me sorprendía de Paco Gandía, porque yo... Pero es verdad eso que va a contar. Sí. Lo que más me sorprendía de él, porque yo iba a muchas fiestas con los hermanos Gutiérrez, que nos llevaban, y siempre llevaba a Paco. Y lo que más me sorprendía de él es cómo engarzaba los chistes. O sea, él terminaba un chiste, dice, no, y ahí no queda nada. Agarrao era el surano. Sí, sí, sí. O sea, y terminaba ese chiste, y el cuñado era de una manera... Que se anclaba en el escenario y no paraba de hablar. O sea, él estaba cómodo, como en su casa. La habilidad que tenía para engazar. O sea, y además creaba las cosas al momento, ¿no? Claro, claro. Porque él te soltaba una cosa y decía, ah, pues esto lo voy a apuntar. Y viendo a la gente partía, que lo más difícil, porque la gente riéndose la ante tuya, y él seguía. Dice, más vasto que una inyección de pan rallado, dice. No, le escuché yo lo que, que me perdoné la expresión, dice. Y el maricón tenía más mala cara que un chino devolviendo. Oye, Juan, ya me aparte ha hecho videoclip musical Pancho y los Villa, y mi advice de Carlos Herrera, Anuncio de Macesa, también en Empresa Municipal de Agua, el radio Canal Sur, El Verano por Montera, con Chema Suárez, Tres Años, Oye, ¿cómo va? De Jesús Martín, Tres Años. O sea, he estado con Jesús Martín, creo que son cuatro años, cuatro veranos, que Jesús Martín, por cierto, está en la República Dominicana, se fue de aquí de Sevilla, se ha casado en la República Dominicana, y si nos estás escuchando, que casi seguro que lo, porque la familia le manda cosas de aquí de Sevilla, pues es un fuerte abrazo desde aquí. Y con Chema Suárez, que está actualmente en Canal Sur, bueno, en Canal Sur lleva desde el año 96, me parece, o 94, una cosa así. Y también he estado con él durante tres o cuatro años, es íntimo amigo mío, además es un monstruo, porque ha hecho periodismo, locutor, y ahora ha terminado Derecho, Derecho Internacional, es un monstruo. Eres guionista, también ha sido guionista de Ella Jardín, Viva la Feria, El Color del Amor, Murillo, Qué Buen Chiquillo, y Teatro Infantil. Sí, eso ya es de Teatro Infantil, los dos últimos. El de El Color del Amor lo hice con un grupo que montamos, bueno, la primera representación que le hicimos fue el mismo día que se casó la infanta aquí en Sevilla, que creo que fue en el 94, creo recordar, hicimos la de esto, y El Color del Amor era con ocho instrumentos diferentes, entre ellos un violín y una, y una, un acordeón, y el único que hablaba era yo, y el único que cantaba era un íntimo amigo mío, que después montamos un grupo que se llamaba Guasajanta Batarila, y Chicha y Limoná, otro grupo que es Marcelo Casas, ¿no? Que es un monstruo, está en Madrid, en la Gran Vía, ya verás un cartel de él haciendo... Yo te recuerdo hace, porque yo creo que aquello fue por el año 90 y tanto, que tú hacías un programa en la radio, en la República Argentina. Ah, en Guadalquiví, ¿no? No. Ah, era con este, con Carlos, es verdad, con Carlos. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la emisora. Yo no me acuerdo de la emisora, sé que el programa se llamaba La Penúltima. No, yo sé que empezaba con una música, Dame una copa de ron, la canción de Maxín, en el programa por la tarde. Que La Penúltima se refería a, no, cuando tú estás en el bar, que yo soy muy así, duavares. Sí, porque tú también tienes premios de barma, que ahora vamos a hablar de ese tema. Entonces, cuando tú ya te vas ahí, dices, niño, dame La Penúltima, porque La Última no... No. A mí no me gusta. Eso de La Última, yo no me tomo nunca La Última. Yo tampoco. La Penúltima no me la tomo, La Penúltima sí. A veces se decide mucho la escuela, ¿no? La escuela también, pero la escuela es más la última. Es más la última. La última ya, vea, para irnos ya a dormir, nos damos la palabra. No, La Penúltima, esa es la bonita. Me tomo esta y ya veremos si me voy o no me voy. De momento, La Penúltima. Ha sido, ha estado clasificado como campeón regional y segundo puesto en el Festival de Mónaco, en Monte Carlo, por equipos tercer clasificado nacional, primer clasificado nacional con máxima puntuación en el Fórum Costelería y Elaboración de Licores, impartido en San Sebastián. En Cisurkín. Ha participado en el curso John White, el curso llevado a cabo en Turín, Milán, Lugo. No, Lugo no, Lugano. Y el Lago de Garda. Ah, vale. Lugano es más bonito. Pertenece a la Asociación de Barman de Andalucía desde el año 76. Exacto. Donde ha sido miembro de la directiva durante 10 años participando en la gestión y organización de diversas actividades de dicha asociación. Ha sido fundador y director de la revista gastronómica Copas y Fogones. Esa es la que yo recuerdo que tienes. Pero si tú, ¿cómo te quedaría si yo te digo que yo tengo todavía periódico donde la vista de Águila? Pues es muy posible. Sí, sí, porque él lo guarda todo. Es posible. Que nos hemos llevado 22 años en el cerro. Pues yo tengo. 22 años con el periódico. ¿Tú te acuerdas de una revista que salía que se llamaba Clara? ¿Clara? Claro. ¿No te acuerdas? Pues yo tengo el número uno de la revista. Porque lo compré. Y ya la retiraron un poco, pero el número uno lo tengo yo. ¿Qué? ¿Cómo veo? ¿Qué? El archivo que tiene en su casa. Pero está todo muy ordenado, ¿eh? No vaya a creer que está allí como el Guadalá Bernardo. Eso no, está muy... Juan, él hizo la mili con menú. ¿Sí? No me lo puedo creer. En galera, en galera. En galera. En galera. Yo creo que no la hizo. Era tan bueno que dijeron, usted váyase a la radio. Le dieron un trozo de ladrillo y ahí. Háblanos un poquito de tu aventura por el tema de... ¿Bráfica? También, también. Ya fricaba a todo el mundo, ¿verdad? Ya no tiene misterio. El tema de barman. Hay hoy buenos barman. Hay más que son buenos, pero que no son buenos. En fin, háblanos un poco. Buenos barman hay. Uf, me ha doliado hasta la boca decir eso. Pero sabe preparar buenos cócteles hoy en día. Sí. Gente que sabe preparar buenos cócteles y buenos barman hay. Lo que pasa es que es el cliente el que no paga ese trabajo. Ese trabajo. Mira, antes el barman, digamos, educaba al cliente en todos los aspectos. Desde el saber estar, en protocolo, incluso en degustar. Y el cliente a la vez enseñaba a un barman incipiente. Un barman que empezaba, pues lo enseñaba. ¿En qué sentido? Bueno, pues por ejemplo, si tú cogías una botella y despardas al cliente, le echabas lo que te había pedido, te decía al cliente, yo no quiero eso. O sea, ¿cómo que no lo quiere? Me ha pedido usted un vermouth y le he puesto vermouth. No, no. Pero yo no lo he visto. No, no. Oiga, que le da la vuelta a vermouth. No, no. Usted me lo pone aquí. Y tú decías, vaya a tener activa este. Pues ya te había enseñado. Pero al revés también. Es decir, que después el barman educaba al cliente y decía, no mire usted, le he hecho, ¿sabes lo que te quiero decir? Había ahí una simbiosis cultural, digamos, y de información entre el barman y el cliente. Hoy en día, tú coges, tú vas a un sitio y ves a un chaval que te coge el hielo con las manos y tú no le dices nada. Pues no le dices nada, ya él piensa que está bien hecho. Y ya está. Claro. Y mañana lo hace con otro. Y encima, si a alguien le llama la atención después de mil cubatas, cogiendo el hielo con la mano, si a alguien le llama la atención. Te llama de todo. Te dice, te dice, ah, que no, que no, que no. Exacto. Van una falta de todo con el cliente y el cliente una falta de todo con el barman ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, que es mucho más pragmático, mucho más fácil de coger dos trocitos de hielo, un poquito de ginebra y que, por cierto, nadie lo hace, nadie lo hace bien. Mira, yo hacía un curso de servicio y de elaboración de cócteles y lo primero que hacía era un curso de reciclaje, ¿no? Bueno, los alumnos que yo tenía eran todos de 35, 40, 50 años, ¿no? Sí. Bueno, pues en un aula donde había una barra, pues lo primero que decía es, a ver, ¿quién de vosotros quiere prepararme un Cuba Libre? Tú veis ahí unos sentados ahí, la otra vez, ¿qué me va a enseñar este, no? Bueno, pues al que veía yo más sobrado le decía, haga usted el favor, venga, hágame usted un Cuba Libre. Cuando terminaba, digo, fallo, que no habéis visto ningún fallo, digo, no me queda trabajado con vosotros, no me queda mi trabajo con vosotros. Y automáticamente decía, pero cómo, vamos a ver, ¿esto qué, y esto qué, y qué es lo que ha hecho, y por qué, y no sé, y cuando terminaba, el mismo que había hecho el cubata me decía, pues lleva usted razón, de entrar diciéndome, hola, a terminar diciéndome, hasta luego, Juan, me alegro conocerle. Entra hablando de tú y termina hablando de ustedes, ¿no? Sí, eso es muy sintomático. Hay una gran habilidad, que yo me he fijado, que cuando una persona, un profesional, por lo menos, en lo que yo entiendo, que si va una persona o van dos, lógico, tiene que echar más, pero es que echa justo lo que tiene que echar la copa, tiene que tener la medida de lo que está echando de la botella de una, de otra, para que cuando haga sin después, se termina el vaso por donde tiene que estar. Bueno, Paco, pues ya no. Ya no, 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 ahora los concursos ha cambiado mucho. Antes un concurso tú lo echabas a ojo. Echabas a ojo y salía, claro, al final las cuatro copas, que era reglamentaria, cuatro copas poniéndole una regla, veía que las cuatro copas había con la última gota. Y ahora no. Y había un vaso al lado que le llamaban vaso chivato, para tú coger la costelera, porque la costelera tiene un secreto, si tú quieres que da bien delante del público, no delante del jurado, que si tú la doblas, te la pones en vertical totalmente, hace aire y no sale lo que hay, y hace así y lo quita y nadie se ha enterado. Es claro, entonces, ¿por qué está el vaso chivato? Para que una vez que termine, tú le haces así y te dice el jurado, no, no, echa y empieza a salir. Qué bueno, qué curioso está eso. Eso sí, eso sí, además, eso se ha empleado mucho en el bar, cuando tú sales en el bar. Porque tú eres pájaro viejo. Claro, hay que hacerlo eso. Y sobre todo, lo importante es que salga la medida exacta, porque si no, encima de que la bebida y el tiempo es dinero, encima no vas a gastar más bebida de la que necesita ese costel. Entonces, tú no eres rentable para el jefe, porque estás gastando tiempo y más dinero. Pero ahora ya no, ya lleva medida estándar que es de... Un vasito, ¿no? Ahí va, ahí va, como si fuera... ¿Cómo le llaman a esto? De los chupitos o algo así, ¿no? No, no, ¿cómo le llaman a esto? Es como en América, en América. El diabolo. El diabolo, el diabolo. Ah, de ahí, de ahí. En América ponen el vaso. Muy bien, muy bien, aquí la apuntadora. De ahí viene. Bueno, pues eso, la medida, efectivamente, como dices tú, es un diabolo. Una parte más amplia y otra más chiquitita, donde te va diciendo, échale tres medidas de esto, dos medidas de esto. Y entonces no tienes ya ni que saber nada. Tú le echas las medidas que te pones y listo. Se está perdiendo todo eso en cuanto. Tiene su receta, tiene todo su receta. Mira, ahora, bueno, y ahora se ha sacado otra en Estados Unidos, que ya lo están exportándolo. Yo me acuerdo en el año 86, 85, que hubo un negocio en Sevilla, en la calle Virgen de la Estrella, que se llamaba El Combustible. Y era un surtidor de gasolina, donde le daba, no había barra, no había barra, nada más que alrededor de, tú le daba, cogía el surtidor y le echabas un cubata, un gin-toni, lo que fuera el combustible. Bueno, pues ahora ya eso existe para la costelería, que es también con una manguera. Entonces tú le dices al camarero lo que quiere, el camarero lo programa desde su propio móvil, que es una aplicación interna, lo programa y ahora la máquina te lo echa el gin-toni perfecto o el dry martini perfecto. Lo que haya llevado a la medida. Que el dry martini, tú sabes que es el costel, el rey por antonomasia, que es el que siempre pide James Bond, que la gente se confunde también. Sí, ¿no? Claro, porque dice James Bond un martini seco. El dry martini seco, removido, no agitado, es así, es así, si tú no puedes agitarlo, tú tienes que removerlo y en un vaso mezclador. Pero James Bond siempre toma bosca, no toma ginebra. Y el dry martini lleva ginebra, mira otra vez, uy, qué bueno, ya ha llegado, ¿no? Y siempre lleva ginebra y bermud seco nada más que una... Fíjate tú cómo es este costel de delicado, que tú cuando a un dry martini, ginebra, bermud seco, le echas una cebollita en agridulce en vez de una aceituna, ya cambia el nombre, ya no es un dry martini, ya sería un gypsum. Es que me parece una profesión muy bonita, un nivel de sofisticación también, que mucha juventud a lo mejor se sienta atraída por esa profesión. Ahora, perdona, Rocío, ahora me da mucho coraje porque vas a muchos sitios y te pides una bebida de esta, pues un margarita, no sé qué, y te vienen con la famosa botella que ya está la mezcla preparada y dices, tú que no sabes a nada, y te cobran encima un dinero por esa copa. Nosotros también, nosotros siempre pensamos, a decir nosotros me refiero a mi otra parte que es Mamen, que está aquí, siempre hemos pensado que lo importante es el costel en sí, tanto si es con alcohol como sin alcohol. Nosotros nos llevamos, ¿cuánto tiempo nos llevamos haciendo las conferencias sin alcohol? Estuvimos cuatro años. Cuatro años por lo menos. En Puerto Andalucía. Estuvimos, exacto, estuvimos cuatro años haciendo costeles sin alcohol en los institutos de toda Andalucía, dándole primero una charla, lo primero que decíamos era, mira que nosotros no venimos a prohibir nada, el alcohol es como un cuchillo, si tú coges el cuchillo para cortar un tomate está muy bien, si tú coges el alcohol y te tomas una copa porque es el cumpleaños o el bautizo de alguien, pues está muy bien. Ahora, si un cuchillo en vez de para cortar lo utilizas para pinchar a alguien, le va a hacer daño y el alcohol, si en vez de tomarlo para una manifestación de alegría lo vas a tomar como una necesidad, pues entonces te vas a matar. Y eso lo decíamos. Y después los chavales decían, bueno, sí, es que nos dan alternativas para el alcohol, no, no, sí, que aquí nos han dicho el director que una alternativa es himno de deporte, aquí una alternativa, no, nosotros queremos beber, pues tengo la alternativa para eso, que es la costelería sin alcohol y que te diga, mami, era una verdadera maravilla. Bueno, yo no descansaba, yo estaba en casa a lo mejor y recibí una llamada, Juan, mira que somos del instituto tal que vamos a hacer una fiesta de sin alcohol y los chavales me están diciendo que no tienen costelera, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo, ¿cuándo lo tiene? Está, venga, yo me paso por allí y os dejo dos costeleras o le daba otras alternativas, ¿no? Le llevaba grupos de cante, bueno, sobre todo los directores y la juventud, sobre todo la juventud, diciendo, esto es una maravilla, ¿no? Es verdad que también había, por ejemplo, en Dos Hermanas me parece que fue, que sí, exacto, donde se hacía la botellona, era una planada grande, o en Utrera, que fue en la plaza de Abasto de Utrera, la plaza de Abasto, todos los puestos fueron para poner costeles sin alcohol. Bueno, sí es verdad que había unos chiquillos, que en vez de chiquillos me refiero a 18, 17 años, que le daba el coste sin alcohol y se llevaba una botellita de ron y ellos lo mezclaban, ¿no? Pero que ya te digo, la costelería es una cosa muy bonita y muy versátil, lo puedes utilizar, además, la costelería en cualquier momento del día hay un cóster, incluso acabado de levantar, incluso para la resaca, mira, ya me va a decir, ¿para la resaca cuál? ¿Cuál de ella? No, para una resaca mala, mala, el Bloody Mary. El Bloody Mary. Bloody Mary. Es que sé el que tomó yo. Ah, no, Bloody Mary, ¿tú le echas también una yema de huevo o no? No. Es el cardo del fuchero. No, pero es verdad que yo he visto poner los huevos en el coste. ¿Cómo sería el tío? Que cogió una escalera o bajó otro. De verdad. De verdad. ¿Cómo puede poner los huevos en el coste? De verdad. Además, he dicho dos. Sí, porque o se subió o bajó el vaso. Pero, coño, dos. También, mira, ahí ha sido fino, Paco. ¿Se puede bajar el vaso? Claro, se puede bajar el vaso. También. Para la resaca con su bosca y su pimentito, su sal. Hay una cosa muy buena para el Bloody Mary, que es la sal de apio. Y ponerle un... Sal de apio. Sal de apio. Y ponerle después una ramita. Y he escuchado el sal de Himalaya, pero de apio. Y ponerle un cogollo de apio. Bueno, tú habrás escuchado sal con perejil, sal de... No, hay muchas sales. Pues hay una que es la sal de apio, que es una verdadera maravilla para el Bloody Mary. Y después, de eso, las ramitas de apio, eso es una maravilla, una maravilla. Eso acabado de levantar después de haber estado... Perdón, perdón, acabado de acostar después de haber estado... De copa, de copa. Te lo tomas. Te lo tomas, te lo tomas, te lo tomas, te lo tomas. Bueno, en los desayunos te aconsejan también una copita de champán, ¿no? Que también dice que es muy bueno. Mira, esa es otra bebida que también vale, igual que el queso, que vale desde que empieza la comida hasta que la termina. A mí me gusta mucho. Yo en algún hotel me la han puesto a la hora de desayunar, la botellita de champán. Y cuando eso, en el desayuno, pues después de estar casi terminando de desayunar, te tomas la copita de champán. Por la parte de Cataluña se emplea mucho también el caba, ¿no? Claro. Y del digestivo también, para después comer, que sin hacer un cóctel, el famoso, yo creo, como vengo de Alemania, el Jägermeister. Jägermeister, el maestro cazador. Eso es. Jägermeister. Jägermeister. Mi hermana, que tiene problemas de... ¿Tú has visto que en la etiqueta hay una cruz encima de los cuernos de un ciervo? ¿No la viste? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso tiene su historia. Quedar después de los... para no aburrir a la... El personal. Bueno, pues tú lo cuentas ahora, cuando vengamos de los patrocinadores, que... ¡Ay, que estaba el curro ahí! De todas las facetas que han tenido, que son muchas, de todo actor, presentador, ¿con cuál te ha llenado más? Es muy difícil, yo comprendo que es muy difícil, porque ha hecho mucho, pero claro que no te llena. Mira, lo que hemos estado hablando antes, comercio, todo es trabajo. Es trabajo. Todo es trabajo. Y constancia, trabajo y constancia. Hay veces... Como todo. Ya está, ya está. Pero además, es que yo tampoco pienso en la constancia. No, no, no. De verdad. ¿Lo vas haciendo? Lo voy haciendo y ya está. Y luego, Juan, tú sabes que te dirás, bueno, es que tu trabajo, tú te lo pasarás de puta madre, ¿no? Es un trabajo. Es un trabajo. Exacto, es un trabajo, es un trabajo. Es un trabajo. Sí, pero mira, mientras que tú, ya tenemos que cortar ya, pero que me lo diga curro desde arriba, que no lo entiendo. Si no, no vale. Si no, no vale. Me está haciendo la tijera. Le gusta que le haga los gestos. Qué bueno, ¿eh? Lo島. Me está haciendo la tijera. No. Lo島. ¡Suscríbete al canal! Es una profesionalidad y experiencia que nos avala por años en la dedicación del sector del automóvil, climatización, lunas, frenos, neumáticos, chapa y pintura, electrónica y gestionamos todo tipo de seguro para tu coche. Estamos en el polígono La Cruz Chiquita, calle La Vega 1315 en Alcalá del Río, teléfono 637-53-4041, Autoclima Sport, tu taller de confianza. Casa Paco, un lugar con un ambiente tranquilo y una buena atención donde degustar sus especialidades en arroces y carnes a la brasa. Nos encontramos en la avenida de Andalucía número 72 en El Ronquillo, en Sevilla. O llámanos para reservar al 615-97-4918. Hola, soy Raúl Constantino, coach experto en desarrollo personal, coaching personal y ejecutivo. Si necesitas que te acompañe en tu reto personal o profesional o consideras que puedes potenciar aún más tus fortalezas, cuenta conmigo a través de conferencias, formaciones, talleres para empresas y sesiones personales de coaching. Te espero en el 661-721-776. ¿Tienes problemas con tu Mercedes? No te preocupes. Somos especialistas en vehículos Mercedes. Cuadros de instrumentos, EZS, llaves, ABS... Reparamos todo. Confía en expertos para mantener tu coche en las mejores condiciones. Llámanos al 672-66-6823 y vuelve a la carretera con tranquilidad. Bodeguita Palmera. Ven a disfrutar de una receta familiar de más de 40 años. Un montadito exclusivo de lomo en su jugo que te hará disfrutar. Encuentra la mejor cocina de Sevilla en Grupo Los Príncipes, parcela 4, bloque 1, local 1, Sevilla. Ahora también puedes vernos. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Estás escuchando Soñadores de ilusiones con Paco Moreno. Bueno, pues, amigo Juan, hemos hablado de cine, de documentales, de anuncios, tú dándole el micrófono, y todas estas cosas le hemos dejado el micrófono, con tal chistecito, ahora va a contar más. Vamos a pasar a otro capítulo, que es, ¿qué está haciendo ahora mismo el barco? Porque ha habido muchas, ha habido fiestas ahí besencas. Exacto. Como te he dicho, antes, bueno, hace como 15, 16 años, cogíamos el barco, la parte de abajo sobre todo, y hacíamos en un escenario, hacíamos... El barco, hay que decir que el barco parte de la Torre del Oro. ¿Para dónde vas a llevar el barco? ¿Cuándo me vas a llevar a mí a el barco? Míralo, míralo. ¿Qué te he dicho? Digo, lo llevamos... Lo hace los fines de semana o domingo. Sí. Por eso. Vale, pues si lo ha hecho, que vaya. Y entonces, antes lo que hacíamos era eso, metí un cómico, y una vez que había terminado, esto era a barco parado entonces, y una vez que el cómico terminaba, hacíamos un crucero nocturno, terminábamos sobre la una, más o menos, dos y media una, de la madrugada, y volvíamos. Pero de hace, después de la pandemia, lo cambiamos un poquito, y entonces cogimos el barco más grande, que es el Luna de Sevilla, que pertenece al crucero turístico Torre del Oro. El nombre es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y ahora en la parte de arriba, vamos a llamarle bien, en la cubierta superior... ¡Oh! Esto es que me salgo. Sí, sí, muy técnico. Oye, ¿puedo mandar un saludo a Curro? Sí, claro. Curro, tú no tienes ahí ningún micro, ¿no? Lo estás poniendo en un aprieto porque él es una persona muy reservada. Bueno, sí, el coñito es reservado, no lo veo, está rodeado de monitores por tal lado. Micrófono no tengo, lo siento mucho. Ay, que te voy a comer, que vos más bonitas tienes. Bueno, y entonces ahora lo que hacemos desde hace cinco... Curro, que estás invitado el día 27, ¿eh? Me he enterado, muchísimas gracias. Lo digo para que quede constancia ahí, porque yo sé que vosotros grabáis esto y después lo lleváis a la policía. Exacto. Pero ¿qué es lo que va a hacer el día 27? Eso es. Entonces, desde hace cinco años, seis años para acá, hacemos fiestas ibisencas, fiestas de los 80, algunas fiestas temáticas, o como esta del día 27, que lo hacemos un domingo, que será de dos a cinco de la tarde, donde vamos a hacer el día del picnic, e incluye... ¡Oh, que me ha salido! Que te ha salido genial, ¿eh? Ahora estás chuteando, ¿eh? A ver, Rocío, dilo tú, picnic, como yo lo he dicho. No, de verdad, ¿eh? A ver, ¿y tú? Picnic. A ver. Picnic. Picnic. Ojo. Es que está resfriado, es que me ha hecho estar resfriado. Es que ha hecho mejor que ni hable, pues digo, venga, todo, todo lo habéis dicho muy bien, y dice, y dice, picnic. Es que estoy en un resfriado que no vea. Yo quiero que la gente se imagine en sus casas y en las redes sociales cuando nos vean cómo eres tú entreteniendo a la gente. Es un poco esto, tú es que interaccionas muy... En realidad no se dice picnic. Mira, hermano, tú. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay que ver el arte más grande. Vamos a ver. Cuando antes digo, digo, que empiezo a decirme desde que llegué, ¿no? Pero él sí lo dice. Yo lo que he observado, yo lo que he observado... Él es el que tiene más arte después de Curro. Yo lo que sí he observado es que... O Curro iba a salir... Desde que él se entra en el barco hasta que se sale, son toda amabilidad y atención por parte de tu mujer. Y como él interacciona con el público también. Totalmente. Es exquisito. No, y después tenemos un DJ que es chico, chico DJ, que está continuamente poniendo música. La verdad es que te lo digo, tú sabes que esto lo grabamos, esto lo grabamos. Maravilloso. Como no me lleves al barco, esto lo manda la policía. Claro. Sobre todo vuestro trato con la gente es maravilloso. Pero te digo una cosa, porque ahora que no nos escucha, chico, vayas temas musicales. Sí, tú estuviste la semana pasada allí y yo tengo una espinita clavada contigo por una razón. Porque le dijiste delante mía, al DJ, eres el mejor. Y automáticamente que te fuiste me dice, me tiene que aumentar el precio. Y eso no está bien, Paco. Eso no está bien. Que se sube la gente a la parra. Pero vamos a decir una cosa. Después de decir, oye, qué bien... Ha estado bien, ha estado bien. Pero no, no, pero... Ha estado que yo... Uy, a no le he dado siete veces. Pero como tenemos vista, cuando paso a la vera de él me dice, cabrón, te vas a tener ahora. Te vas a hacer tu cumpleaños. Y dice, vamos a felicitar a nuestro amigo Paco Moreno. Y toda la gente dice, cumpleaños, feliz, me obligo a levantar. Y era mentira, era mentira. Y dice, ¿y dónde está la tarta? Y dice, la tarta ya, tú tenías la culpa. No lo hagas tú ahora, Juan, mira. Uy, al lado tú. Mira, esto es solidaridad. Totalmente. Esto sí que ahora vosotras... Yo no sé qué está diciendo, pero esta lleva más de dos veces. Porque ella es la cronista, la que está recogiendo todo lo que ocurre aquí. Pero entonces eso es para no trabajar después. Claro, no, escucha, escucha. Es que todo lo que está ahí, de vez en cuando me suena aquí, ya me lo tengo pasado aquí. Esto es... Cuidado, que está trabajando Inés. Una maravilla. Hago las fotografías. Y las voy poniendo... Es una crónica periodística. Te voy sacando guapos y todo, ¿verdad? Crónica periodística. Eso sí que es difícil. Cuidado, eh. No vaya sacando guapos. La gente tiene una completa sinnosis de todo lo que ha ocurrido aquí, de a qué te dedicas tú, a qué se dedica Melchor, a qué se... Todo. Sois una maravilla. Quitando a... No digas que después pille un momento de suerdo, ¿veis? Ahora yo, ahora tú, ahora tú estás diciendo que... Bueno, pues lo que te estaba diciendo es que además tú estuviste... Que la gente sepa dónde tiene que ir. Venga, vamos a decirlo otra vez. Vamos a decirlo. Yo te felicito porque... Maravilloso. Él estuvo... Paco estuvo allí la semana pasada. Pero que no le diga a Mardit y ahí que es un monstruo. No, no, no. Es que es verdad. Es que es buenísimo. Igual que él estuvo atento con todas las personas. Vamos a decirnos la última. Última, la penúltima fiesta que se va a hacer encima del río Guadalquivir. No, no, va a ser la última, seguro. Seguro. Fin de temporada. Y ya después ya veremos seguramente... Porque los barcos tienen que pasar una serie de revisiones. Y ahora es el momento adecuado. Pero que nosotros no creo que hagamos nada más. No, mamen, hasta mayo, marzo, ¿no? Yo en marzo ya no. La primavera. Hasta marzo. Bueno, y ya te digo, tenemos un éxito. Magnífico, vamos. Siempre está lleno. Yo lo certifico como notario que vaya, porque yo digo, vamos a subir, pero que es muy temprano. Pero menos mal que es subir. Ya estaba lleno. Ya estaba lleno. ¿Por qué no da tus redes sociales para que la gente consulte todo lo que tú pones? No, no tenemos nada. Yo tengo Juan Cano. Ya está. El boca a boca, ¿no? Me imagino que funciona bien el boca a boca. Esa es lo que... Y el... Y el... Y el... Esto sí la... La respiración. Esto se ha grabado la imagen. Sí, sí, se ha grabado. Espera tú la mujer de Merchon. Sale en directo. Espera cuando veas lo que yo le he hecho a Merchon. Aquí se queda todo, Juan. Aquí se graba todo. Aquí todo grabado, fichado. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo no sé si tú me puedes responder. Yo creo que sí, porque tú llevas muchos años tratando a la gente y haciendo espectáculos. El mundo de la noche, ¿qué es lo que le pasa ahora? ¿Qué es lo que le falta? Que no hay noche. Que no hay noche, ¿verdad? No hay noche. Mira, el mundo de la noche, es que lo hemos hablado muchas veces. Y el mundo de la noche era ir al tirar pichón. Al madero, a la terraza, al semáforo, a la rueda, a la cueva. Había un montón de sitios. La cueva era un sitio donde no había salida. ¿Te acuerdas? Y cuando llovía se ponía todo embarrado. Lo que eran los caireles, ¿te acuerdas? Los caireles, las marismas, el cuchicuchi, la sanzona. Mejor te lo pasabas, ¿no? Eso ya está hablando de unos cuantos de años. Sí, hombre, mira, por ejemplo, en la cueva tú entrabas, estaba la barra. Era muy pequeñita, ¿no? La barra, y ya no había salida, nada más que la puerta. Bueno, hoy es un día, no podría existir. No podría, no, no. Por el tema de las medidas de seguridad. Bueno, bueno. Muchos de esos negocios hoy en día serían imposibles. Antes no existía. Claro, antes nunca existía eso. Ni los caireles, no había un sistema de seguridad de salida. Ni los caireles, ni los caireles, ni los caireles. Ni los caireles, ni los caireles, ni los caireles. Ni los caireles, ni los caireles, ni los caireles, ni los caireles. Bueno, pues yo un día fui, un día fui a la cueva, que entonces allí estaba trabajando en paz descanse un íntimo amigo mío, Juanito el Tiramilla, y estaba allí, y después de trabajar me fui, ¿no? Y había una ventana redondita con una reja que era una cruz, solamente, una cruz, que estaba al lado de la barra. Y yo me senté allí, y Juanito me puso un cubatita, ya te estoy hablando ya a las 3 o 4 de la mañana, y empezaron a entrar flamenco, flamenco, payo, gitano, llegó, llegó esta... Es que es cuando se vivía el mundo de la noche. Claro. Llegó Lola Flores, llegó María Jiménez, llegó... Dicen tú, se va liar. Camarón. Se va liar. Llegó Camarón. No, no, pero todo muy bien, todo muy tranquilo. Muy natural, muy natural. Hola, ¿qué pasa, hombre, Juanito? Entraba chocolate, chame... Hola, 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 punto. Con todo el mundo sentándose, cogiendo sus copas y tal, y yo no hablaba. Yo lo único que hacía era que me traían un cubata y me lo tomaba... ¿Y mirad aquello que se estaba proyectando allí? No, lo que se proyectó desde el minuto cero, ¿no? Y eso era... Y vivías un espectáculo. Y yo veía cómo por la ventanita esa iba saliendo el sol. ¡Qué arte! Y iba saliendo el sol hasta que salió ya el sol de lleno y entraba y parecíamos que éramos los Drácula, ¿no? No, ya nos queríamos... Y cuando te ibas a tu casa pensaba que habías visto una cosa maravillosa. Eso era, bueno, a Lola y Manuel, a Jesús, Jesús, que es el hermano de Manuel, que también... Y si hay de una época dorada, ¿verdad? Es su molina, ¿no? Lo conozco en personas. Chiquetete, que entonces en aquella época estaba tan... Bueno, entonces la noche sí que... Y entonces tú tenías que conocer la noche, porque no sabías si te ibas a meter en un lío, en un sitio, o si iba a entrar uno con una navaja, o si iba... Yo he visto un montón de bronca de romper una botella, ¿no? Irse para la otra, ¿no? Nunca he visto nada... Y la voz de... No, que nunca la has visto, ¿no? No, 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 sí, que lo he visto, pero nunca he visto sangre. Cosas graves. Cosas graves, ¿no? La agresión, ¿no? Sí he visto una guantada, darle una guantada a uno, esto y tal. Pero hoy en día sí llega el momento de hacerle sangre a otro. No, pero por eso te digo que hoy en día, si yo entonces a mi hija o a mi hijo no lo hubiera dejado salir a las dos de la mañana. No lo hubiera dejado. Más si me dice, Juan, papá, yo voy a ir a los sitios donde tú vas. Yo digo, ¿qué dices? ¿Estás loca? No, estás loco, ¿no? Sin embargo, hoy mi sobrina, por ejemplo, hemos estado hablando hace un rato de... Mi sobrina el otro día llegó a casa a las siete de la mañana y era mediodía. Quiero decir que... No, es que salen los chavales a las doce o a la una. Muy tarde. Y nadie tiene miedo de que le pase nada ni a él ni a ella porque la noche está funcionando. Pero ahora te digo que eso no es noche. Eso no es noche. Noche era la juerga que había de escándalo. De escándalo, de escándalo. Y a dónde iba, había a partir de las que terminábamos los tablados, que terminábamos los sitios. Yo estaba allí con el Donaire y empezaban a entrar artistas. Con el Donaire fue con el que empezó a trabajar, ¿cómo se llama el guitarrista este de las 3000? Amador, ¿no? Amador, ¿no? ¿Con mis primos? Sí, recogiendo vasos. Raimundo, sí. Raimundo, Raimundo Amador. Recogiendo vasos. Ahí estábamos, Raimundo y Tomado. Manuel, ¿no? Ahí estábamos el Bogote, estábamos... Que no puedo con la vida. Rafa, estábamos todos los niños. Qué buena idea. Él nos puso el nombre de los gitanillos. Bueno, tú lo que pasa es que eres más joven, que tú tienes 44, ¿no? Sí, 44. 46 años. 46. Yo tengo 65 y voy a cumplir 66. Y conozco todo lo que estás hablando. Sí, sí. Sí, pero porque tú fuiste más adelantadito. Más adelantadito. Más adelantadito. Más adelantadito. Pero la época esa... La época dorada. Eso no vuelve. Estaba diciendo yo la época dorada, ¿no? Que se ha ido ya. Mira, Juan, la época del morapio. Ay, qué rico estaba el morapio. Ay, el morapio. Toda esa época. No, la época. Esa época. Mira, la de la sanzona que he dicho antes. ¿Tú te acuerdas? La sanzona era una mujer que... Yo lo he escuchado eso. ...medía dos metros por dos metros, ¿no? Era horroroso, ¿no? Vivía por allí, por el cerro, ¿no? Y adoraba a los artistas. No, estaba en la... ¿Le hicieron ustedes una entrevista a Manuel Torero, no? La sanzona, sí. No, no, la sanzona no, porque ya murió cuando nosotros lo cogimos. Pero la sanzona te cogía una guía de teléfono que era así. Y la partía. Y la partía. La partía. A mí eso lo he escuchado. Yo la había arrastrado, un camión. Yo lo he escuchado. Sí, sí, sí. Un momento, un momento. Y con la boca. Y con la boca. Con la boca. Increíble. Con la encadur. Con él, que es una cosa... No habéis estado nunca en el martinete, que lo llevaban mis padres. El martinete, claro, el martinete. Era el martinete de la urgenaza, de la urgenaza. Por eso nació yo así, un poco zumbar. Sí, no, pero el martinete que está hablando ella es de... En la calle Salado. En la calle Salado. Bueno, también que era de... En la calle Salado nosotros... Que también era de Pepe Donaire. Exacto. También si Pepe Donaire tenía allí tres o cuatro cosas... Sí. Entonces aquí... Nosotros tuvimos el Tatamba, allí en la calle Salado. Ajá. Lo que es el... Lo que era el Hotel Resitur, en la parte de arriba. Y allí poníamos nada más que costelería. Eso fue el año... Qué guay. ...del año... Bueno, allí estaba la caseta, las tres farolas, estaba... Todo eso se ha perdido ya, qué pena. Pues de las tres farolas que era Pepe... Pepe, las tres farolas, él tiene ahora un bar en el cerro. Yo me quedé con las tres farolas, yo... Ah, después te quedaste tú con él. Sí, ya se lo pasé a la campana. Ahí hubo un problema, ¿verdad? Sí. No lo voy a contar, ¿no? No, no lo vamos a contar porque fue un problema. Que salieron más farolas. Tienes que venir otro día a contar cosas. Eh, chisme, que es lo que me gusta. Sí, sí, pero... El artisteo. Sí, pero si me pagan muy poco... Yo se los pregunto a Merchó, pero Merchó tú sabes... Poco no, nada. Poco no. No, es verdad. Aquí venimos todos porque soy maravillosa. Muchas gracias. Aquí la única que cobra es mami, que le voy a pagar yo después. Y que no le pague, para la memoria que tiene que te dice por aquí, por allí. Es maravillosa. Te llamas Juan, te dice hasta cómo te llaman. Sí, sí, una memoria. Un artista tiene que tener detrás una estructura, una persona de confianza. Sí, lo malo es que yo soy artista, pero es que ella es más artista que yo. Exacto. Eso es a lo que me refería. Y no detrás de un artista, hay una mujer, no, no. No, no, detrás de una mujer tan maravillosa como es ella. ¡Ole! Está el artista. ¡Ole! ¡Anda, eh! Y mira, al final se lo lleva a casa. ¡Ole no se lo lleva a casa! No, es que me he puesto nervioso porque después de seis meses me parece que hoy... Te lo voy a decir con voz de micrófono. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hay una gran mujer. Sí, señor. Sí, pero... Y detrás de una gran mujer siempre hay una gran sirvienta. Igual. ¿Verdad? Como no tengo una criada, la mujer no... Mira, mame, me escribe... Yo tengo ahora mismo en casa diez monólogos sin estrenar. He escrito por ella. ¡Qué bonito, mame! ¿Y tú sabes por qué no lo estreno? Díselo tú, mame, ¿por qué no? Porque te lo tiene que estudiar. Exacto, porque me lo tengo que aprender. Eso no lo ve la gente, ¿eh? El trabajo que hay detrás de decir una cosa en público, eso... Sin embargo, yo le digo a ella, digo, escríbeme un chistecito, algo que se te ocurra. Y dice, ¿de qué? Digo, de tal. Y entonces ella ya sabe que ese día no tiene que hacer de comer, no tiene que planchar. ¡Ay, qué maravilla! Porque lo hago yo todo. Que te diga si yo hago todo. Yo hago toda la faena de la casa. ¡Qué poca vergüenza! Es más, yo llego y mi vecino está con ella y digo, siga, siga. ¡Se lo he creído, te lo juro! No, 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 yo no me lo he creído porque se ha puesto serio. Y ponerse serio es... Ah, no, no, no. ¿Cuándo se pone ser el mentira? Exactamente. Además, él no llega a la tabla de la plancha, es imposible. Mira, lo que más coraje me da, lo que más coraje me da, no que lo diga ella, lo que más coraje me da es que te ríe tú, Rocío, te ríe ella, que está escribiendo y a la vez muerto riza. Y el merchó, para congraciarse conmigo, me agacha la cabeza, como diciendo, yo no me río. Ella ha dicho que no llega a la tabla de la mesa. Quiero decir que el día que estuve contigo en el barco, me sentí que estaba dentro de una cosa muy bonita, de un espectáculo creado con mucho cariño y tenía ganas de más. Y yo creo que la gente que estuvieron allí también se dieron cuenta y querían más. Ya hemos hablado Paco y yo de hacer alguna cosita, a ver si podemos hacer algo en el casino. Capaz que en el casino siempre tenemos lo mismo, de humor, humor, humor. Y lo mismo llevamos chicas que llevamos chicos que lo llevamos, pero humor. Aprovechen la gente del casino que tiene Sevilla, que es muy bonito, y que se peguen una vuelta y que vean un sitio diferente. Además piensa la gente del casino, que está muy lejos. Mira, yo tardo desde Viapol, que vivo, hasta Los Remedios, más que desde Viapol hasta el casino. Oye, el aljarafe, ya sabemos. Oye, un momento, ¿vive en Viapol, donde vive la gente de Parnell? No, bueno, vivo con mi padre y con mi abuelo. Sí, sí, y con tres perros. Y con tres perros. Bueno, eso es una evasiva, eso es una evasiva. Ay, qué bien. Ay, cómo pronuncia, macho. Solamente con la mano con el corazón. Porque a Juan, bueno, siempre que hemos hablado, una maravillosa persona, exactamente igual. No, no, no. Pero se ha puesto algún día, no diga motivo, que Juan es cambiado, un cabreado al máximo. Hombre, y lo único que pasa es que eso no lo ve. Pero también te digo que con la persona que yo más me río después de 36 años que llevo con él, es con él. La verdad es que nos río. Y tiene una cosa muy buena. Pero es que fui de Tulu último. No tengo que decir nada porque... Sí. Ella sabe por qué. Ya le digo. Y a medianoche me encanta despertarla, despertarla y decirle, niña, niña, es que digo, ¿usted ha escuchado eso? ¿Y qué? Ya me he hecho ya dormir y ya está. No, pero yo lo que veo que tú tienes una cosa muy buena, que es que sabes dirigir a la gente y la gente confía mucho en ti. O sea, cuando tú estás al mando de una cosa, la gente se te entrega por eso, porque ven que es seguro, que hay una confianza, que todo va a salir bien. Lo que ha dicho Paco antes, primero hay que saber obedecer. Sí. Sí. Y después ya sí aprende a mandar. Pero sí es verdad que si manda sin ton y son ni tener sentido lo que estás diciendo, te harán caso la primera vez y la segunda no. No. El otro día le digo, hace dos semanas en el barco, le digo al chaval que tengo allí de encargado, digo, mira, cógete esto, pon esto aquí, mete esta cerveza aquí, échale... Juan, si no con eso ya digo, hazme caso que es que va a ser... Dice, es que verá tú, el chaval viene más tarde, viene... Yo ya te lo he dicho. Y por la noche me dio, te tenía que haber hecho caso. Digo, mira, ya lo que me diga me da igual, el ego a mí me da igual, porque yo sé lo que quiero. La experiencia que tú pides. Que ahora me da a mí la razón, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Entonces, desde... Bueno, hace ya de esto, ya digo el otro día, hace tiempo. Y entonces ahora, nomás que tengo que llegar, le hago así, y ya está. Y ya está. Ya sabe, nadie es chista. Yo comprobé que el otro día, a toda persona que íbamos entrando, saludándole, y después... Sí, sí, el trato es quesito. Todo bien, todo bien, todo bien. Y es que había allí... ¿Cuántas personas calculas tú? Y allí 180... 180 personas. Una gran responsabilidad. Bailando sevillana, bailando rumba, bachata, de todo. El barco perfectamente equipado, con toda su persona, su tripulación y su cosa. Ahora, lo que sí me extrañó, bueno, yo pienso, cuando salió esa señorita o señora, que dijo, vamos, para las personas que están aquí separadas, y así empezaron, nomás que salieron cuatro hombres. Ah, sí, se llama Monse, está en una escuela de cine, y ella es cantante, y cantante de flamenco, de sevillana, de cosas de estas. Dice que salgan los sorteros, los viudos, y salieron cuatro hombres de la mano, con todos los que había allí. Porque si nos vamos a acercar a un hombre, cuando a mí me viene con la mujer, y va a haber problemas. Vale, vale. Y la mayoría de las mujeres, la mayoría de las mujeres bailando solas, o sea que los hombres estarían de vacaciones. El 90% que van al barco son mujeres, y lo más importante que, que lo único que quiero decir, es que son, no hay mucha juventud, no son niños jóvenes. No, eso sí. Para los jóvenes hay muchísimas cosas, muchísimas discotecas. Es mediana edad. Para las personas de 40, 50 años, no tanto. Eso sí, pero había personas... Se nos llena en verano, y nos va muy bien, porque las mujeres no tienen sitio, porque tienen 30, 40, 50, 60 años. Pero con una marcha impresionante. ¿Y cuándo tenéis el próximo barco? Tenemos el próximo barco, el 27 de octubre, de 2 a 5 de la tarde. Por favor, y salmueve, ¿eh? ¿Y qué es lo que ofrecéis ahí? No confundiros con Titanic 2. Bueno, pero... A mí me pasó una cosa, un segundito, y ya te lo de ocurro. ¿Tenemos que dejarlo ya? A ver. Cuatro minutos, fíjate lo que da tiempo. ¿Qué mano más bonita tiene, hijo? Es que no me damos más tiempo. Pues, digo, que estoy pasando... Ah, no, no, contigo no fue. Pasando el... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pasando el estrecho, ¿no? Sí. Y había otra vida, pasando el estrecho. Venga. Y... Un temporal, sacaron hasta los estabilizadores, ¿sabes que los barcos tienen? Sí, para que no se... Pero eso seguía así, vamos, yo nunca me he mareado, hice la mili en infantería de marina, en... ¡Qué arte más grande! Estuve mucho tiempo en la... Sí, que no, en radar, en fin. Y... Y estoy yo sentadito allí... con un amigo... Con un amigo así, en radar. En radar. En radar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tú! En radar. Es muy bueno, es muy bueno, Juan. Mira, mira, esto está igual que yo, pero al revés, mira. Esto está igual que yo, pero al revés. Mira, te digo como lo haces, mira. Mira, apriétalo un poquito. Sí, sí, por mucho que lo aprieto, la gente que está escuchando dirá, ¿qué están haciendo? Es una... Está tocando el micrófono y aparte, los conjón... De curro. Bueno, pues estoy un temporal... Y yo estaba sentadito y con otro amigo y estábamos tomándonos una... ¿Un algo? ¿En el barco? Una botellita de agua. Un algo. Y sale una niña... Bueno, veo que una niña se va para allá, una niña pequeña, ¿no? De 8 o 10 años, dándose bimbazo, cogiéndose de un lado para otro. Digo, pobrecita, la criatura esta seguro que va a vomitar o que estamos malas. Claro. No te habías dado cuenta. Y cuando sale de la criatura, pasa por al lado mía, se cae, se agarra aquí y me pone lo que es el... ¿El chaleco? La camiseta, la camiseta, toda la parte del pecho, me lo pone aquí en la garra y cuando la niña se echa para atrás pone Titanic. Lo tenía grabado en la camiseta Titanic y digo, ¡Uy, qué marfario! ¡Qué barbaridad! Qué va, qué va, qué va. Bueno, pues que muchísimas gracias, Juan, por tu asistencia, que ha sido un honor y un placer porque además es que tienes mil historias. Recibir a un profesional como tú. Para escribir un libro, tú podrías... Lo tengo, lo tengo escrito. Lo tiene escrito. Pero que te diga, llevo ya cuántos, diez años ya con... Tengo tres libros escritos. Uno de anécdota y otro de costelería y otro de alguna especie de... ¿Ya has plantado un árbol? Sí, sí, lo que de momento creo que no tengo hijos, de momento. Que tú sepas, que tú sepas. Y tampoco quedas embarazado, ¿no? ¿El qué? Tampoco te ha quedado embarazado. Que te voy a comer a ti, a curro. A curro dirá, no tengo ganas que se vaya ya. La noche va a soñar contigo. ¡Ay, qué rico! Que nos veremos el día 27, si Dios quiere. Eso, no os olvidéis que es el 27, es decir, el domingo 27, de 2 a 5. Pero si queréis llegar allí a las 2 y media, a la 1, también os... ¿La gente puede comer? ¿Cuánto dura el paseo? Tres horas. Tres horitas. Y se puede comer. Se puede comer. Sí, tenemos allí montaditos. Bueno, vamos a hacer un pino de esto, un arroz, vamos a tener menudo. O sea, que lo sepa la gente, hombre. Y vamos a hacer primero un crucerito, digamos, panorámico, desde la Torre del Oro hasta el último puente y después vos veis, vos veis, que ya iremos al quinto centenario y allí hasta la cruz. Bueno, pues que sepas... Yo he hecho un paseo de eso y me lo he pasado muy bien. El próximo domingo 27 de octubre. Próximo no, 27 de octubre. Bueno, el próximo 27 cuando llegue. Sí, exacto. Claro, normal. Próximo no, después del próximo... Deja ya el micrófono. Es la que me está dando con el micrófono. Dame, que muchísimas gracias por tu... Hace un placer. Un placer y deseando que llegue la semana que viene. Pues muchas gracias a todos vosotros. De verdad, ser magnífico, menos curro, todos los demás para comer. Que disfruten. Hasta el próximo martes. Un abrazo. Hasta luego. Un beso. Un beso. Un beso.